Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Pero tal vez Y es que esta es mi corteza Donde la chuva cambiará Donde el río se cala para callar Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe ya el final del historial Del comienzo que tal vez reemprendrá Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Y es que esta es mi corteza Donde la chuva cambiará Donde el río se cala para callar Buen temita, ¿eh? Se llama Barro tal vez De Luis Alberto Espineta Por si quieren buscarlo Si les gustó el tema Esto es para los que la estén viendo en directo O para los que lo vayan a ver después Que no sé si YouTube me dejará Y tendré que recortarlo, ¿eh? No se asuste Pero, ¿por qué lo hago? Voy a empezar a generar contexto Para cambiar a veces las intros Redescubro música Cada cierto tiempo Soy un ávido consumidor De libros y música Además de cualquier tipo Lo que me caiga en la mano Cualquier época Ahora estoy revisando Me da por época Rock argentino Espineta, Charlie, Calamaro, Fito Páez Los Cadillac, los Redondos Son épocas Y me pasa con todo Con jugadores Con equipos Es una especie de fetichismo raro Cuando me pasa con jugadores Hay veces que veo partidos Para ver jugadores Y en esta Liga Iberdrola Y en esta Liga Iberdrola Me pasa con dos jugadoras Ana Newsom Para nadie sorpresa Y Camila Iberdrola Y Camila Iberdrola Son pocas Las jugadoras En la Liga Iberdrola Que tienen clase Para jugar al voleibol No confundir con técnica Con físico Con trabajo Con inteligencia Con No sé Rendimiento táctico Cualquier cosa que quieran valorar En una jugadora La clase Si tuviera que definirlo Es la capacidad De jugar a algo Sin parecer Que te cuesta Es una especie De talento innato Y siempre se disfruta mucho De esas jugadoras No porque sean ganadoras O porque estén En equipos punteros Simplemente porque Desprenden ese algo Quizás Por eso Uno siempre busca Aquello Que le falta La vista es Que no soy un ejemplo Precisamente De clase y estilo Pero sí que es emocionante Cómo despegan La pipe la iruela O cómo saca Esos balones Anani Nilsson De la nada De la nada Decía Charlie Que si fuera un genio Sería espineta A mí me hubiera gustado Ser cualquiera De esas dos Porque Por desgracia chicos La clase No se puede Entrenar There was a time When I was so brokenhearted Love wasn't much All within the night The tables have turned Cause me and them waves Have foughted That kind of love Was that killing kind Listen All I want Is someone I can't resist I know All I need to know About the way That I got kissed I was crying When I met you Now I'm trying To forget you Love is sweet Misery I was crying Just to get you Now I'm dying Cause I let you Do what you do Down to me Now I'm dying But we're in the room Living with pleasure and pain Yeah, you cry when we're making love Must be one and the same Hola Gonzalo Me asustas En serio Yo creo que hay clases Y hay clases de personas también Que tal, buenas tardes a todos En lo último que has dicho Lo comparto plenamente La clase Eso que haces Que Con más o menos entrenamiento Pero lo dominas Y parece que lo haces sin esfuerzo Y Nos quedamos todos embelesados Viendo Lo que la gente se va a hacer En cada una de las disciplinas ¿No? Si hablamos De deporte Pues como hay jugadores Que dominan El juego Y parece que van sobradísimos ¿No? En lo que hacen Y por eso destacan por los demás No solamente porque se han ganado A los operadores Sino por Por cómo lo hacen ¿No? Así que Oye, estás hasta ahora Buenas tardes Y me estoy dando cuenta Que Que nadie le toque Tengo que quitarlo Porque me está dando a mí Dejé el cepillo Estaba barriendo Dejé el cepillo De la escoba Y lo estoy viendo Detrás de mí Como un muerto Así que lo voy a quitar Esperen Por cierto No No tengo Ese gusto musical Para saber De quién era Tu Tu canción Yo por el contrario En el programa En el programa de bola Italiano Que he hecho Le he dedicado El programa A un grupo De culto Las Cacao Maravillado Uf No 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 me suenan De nada ¿No te suenan Cacao Maravillado? No 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 Tú eres muy joven Debe ser eso Debe ser un rollo Generacional Pero no conozco Las Cacao Maravillado Tampoco me considero Un experto En nada O sea Probablemente Yo lo que hablo Es que Tampoco es como Tu libro favorito Cuál es Cien años de soledad O sea Soy ese también A veces Y que te guste Espineta O que te guste Charly García O que te guste Fiti Fiti Paldi Escucha Sobre música argentina Yo tengo Un ídolo Se llama Rodrigo Ah vale Sí claro Del cuarteto de Córdoba En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Sí yo soy Amante de Diego Armando Maradona Para toda la eternidad Yo soy un loco De Vicentico Y Andrés Calamaro Hace falta Que te diga Que me muero Sin documentos También A ver Calamar a mí me gusta mucho El Calamaro Del disco Honestidad Brutal Bueno Y de la época De los Rodríguez De los Rodríguez A mí hay una canción Que me encanta Que es Copa rota Sí Brindo Mujer Ese ¿No? Ese es brindo Por la mujer ¿No? ¿No? ¿Es otra? Pues no Ahora no me suena A mí me gusta A mí mucho Ariel Roth Su tanto A lo mejor No tanto en la etapa De tequila Pero en la época Él solo En solitario Tiene un montón De temas Guapísimos Pero sí La música argentina Pues siempre Aparte ya Estamos hablando Del rock Pero la Negra Sosa El Facundo Cabral Tiene una serie De artistas Ya detrás Propio Gardel Si queremos irnos A mucho más atrás Que es para Valorar Obviamente Siempre Música iberoamericana Impresionante En cualquiera De sus facetas La portuguesa también Pero es una que hay que Redescubrir un poco Y no solo los fados Y también soy de Camela Es válido Hay gente que le gusta mucho Y yo por ejemplo Siempre me he guiado mucho Por eso me tira tanto Tanto el rock español Como el rock argentino Porque Me parece que se alejan mucho De De incluso O sea Que es Tienen personalidad propia Y eso es algo que siempre Me ha gustado Hasta que 77 Mira El otro día Dio la casualidad Esto fue Esto es una confidencialidad Pero bueno No me parece tan grave Tuve una conversación Con Jimena Fernández La opuesta de Abarca de Menorca Y Jimena me comentaba Que Porque le puse Muy tópico Pero cuando quedó MVP En la historia del MVP Le puse Miñaterra Galega De Siniestro Total Y me dijo Que en casa Son muy fans De Siniestro Total Que hay mucho rockero suelto Todavía Hay mucho rockero suelto Todavía Gracias a Dios Y Adrián Fiorenza pone caras Porque me imagino Adrián ¿Qué oyes tú? Álex Luthier Joder Cuánto nivel Yo no Yo no llevo tanto Yo no llevo tanto Yo soy Ya te digo Yo ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los que cantaban? Se me fue el nombre completamente Vete Olvida Mi nombre Mi cara Mi casa Pimpinela Pimpinela Y no Adrián Esos sí son referentes Soy de la generación de Lalo Pero escucho lo mismo que Héctor Muy bien Y Argentina Que ahora tiene a A Lali Tiene a Tini Tiene a Bizarrap Tiene a A EMA Tiene una barbaridad De artistas también nuevos Dentro del Fenómeno urbano El propio argentino El propio trueno Wos Tiene un montón De pedazo De artistas urbanos Wos no es la colocadora No Esa es Wos Wolloby No pero Wos Patada de canguro Yo la recomiendo mucho La recomiendo mucho Además Muy Muy Un tío muy comprometido Pero bueno Pasemos a lo importante Recomiendo a los uruguayos El cuarteto de no Hay uruguayos muy buenos Facudía Forlán Es mi favorito Luis Suárez Diego Forlán ¿Cuántas tardes de gloria Nos dio los rojos Galeano Es uruguayo Eduardo Galeano Buenas tardes Octavo jugador Buenas tardes Aquí hay gente muy contenta Porque poco a poco Están viendo ya Porque tenemos que comentar Es que tenemos que comentar De cosas Es que sabemos de cosas Es que vamos a soltar Unas bombas Hacemos un índice O peleamos Y ya está No lo de música Mi gusto musical Que haya mercado A 30 de noviembre Estamos hablando de mercado A 30 de noviembre Yo lo comentaba Yo Yo no sé tú ¿A ti qué te parece? Y a la gente que nos ve ¿Qué les parece? No estoy de acuerdo Con que esté abierto Yo tampoco El Super No estoy de acuerdo Siempre salen perdiendo Los equipos Que están potenciando Grandes jugadores Pero no pueden retenerlo Después hay casos Estrambóticos Un poco como el de Hebar ¿No? Sí, pero debería Pero ojo Pero que tampoco estoy de acuerdo Porque Hebar Pero es verdad que Tú firmaste En base a una cosa Y que ahora te están obligando A firmar otra Me voy Y soy agente libre Y por tanto Pero tiene que ser agente libre Tiene que rescindir un contrato Esto está siendo un poco loco Ahora comentaremos ¿Vale? No se preocupe Porque la gente está diciendo ¿Qué está hablando esta gente? Pues estamos hablando De que Hidramagra en Canarias Ya tiene firmado Su nuevo puesto Y les puedo asegurar Que va a romper un poco La competición ¿Estamos de acuerdo Gonzalo? Tiene pinta Que si ya de por sí Estaba el asunto Va a estar peor todavía Después lo de Trinidad Que para mí se enfría Ya lo Recordar cómo terminó El programa pasado Dijimos Las condiciones son estas Y Zaita no ha firmado Lo que está Bueno Yo Lo que me puedo confirmar Es que David David Zaita Se va a Polonia A Katowice Eso significa Que se va a quedar Trinidad En Taranto Para mí Ojalá Ojalá Está sonando incluso Otro equipo italiano Para Sí Pero que lo dudo muchísimo Lo que estaba sonando Es que se vaya a Ortona A la Serie B Pero Menos después El partidazo Que hizo el otro día Ganando a la Luve Bueno Perdieron Finalmente acabaron perdiendo Perdón Perdieron Pero que llegaron al 3-2 Con el asunto Pero jugando muy bien Es verdad que acaban de contratar a Travich Pero muy bien Muy bien Yo Yo creo que Taranto tiene Al colocador ideal Y se llama Ángel Trinidad Mira Carmen diciendo Madre mía También sabéis de música Tampoco es una cosa Por cierto Carmen De martes A viernes De la próxima semana Estoy en Madrid Ojo eh Qué poco se dice Qué poco se habla De 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 Tu viaja a Madrid El jueves De hecho Vamos a tener que hacer El programa a distancia Porque no me lo puedo perder El programa ¿Por qué Gonzalo? Tenemos una buena Entrevista La semana que viene Decisiva para el futuro Del voleibol En este país Entrevista clave Para el futuro Del voleibol español Entonces La bomba La tenemos que soltar De entrada Tiramos la bomba Y salimos corriendo Por cierto Carmen Aparte de Camila Bordón 4 Qué cara más bonita ¿Te suena ese? No Es que no Nunca ha sido Mira Y me ha gustado Siempre mucho Mira Te voy a decir Mi primer gran disco De rock que quizás tuve Fue Mano Negra El de Manu Chao Me vuelve loco Manu Chao En la época En la que Manu Chao Estaba bien Estaba bien Podemos decir Manu Chao A mí me parece Top 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 artista europeo Manu Chao Pero hubo una época En la que se le empezaba Ahí lo que viene siendo El tema Pero Yo creo que de entrada Pero coincidió Con una época Muy buena A mí Manu Chao Me mola mucho De hecho Si alguien quiere Que se repase El directo De Miña Miña Galera Es una canción Que es una preciosidad Tema Tema Voy a decirlo ya Lo soltamos ya Gonzalo Tiras la granada Di quién va a ser La próxima opuesta De olímpico Por favor Milagros collar Puta madre Milagros collar Pero ojo Que a lo mejor Esa línea Puede no estar sola Todo indica Hay un rumor Lo de milagros collar Ya les digo que Está hecho Aunque bueno Dijimos que Patricia Diabresi no firmaba Fuera Estaba en olímpico Y al final Firmó fuera No pero El mercado Es tramposo Y alberga horrores Pero por ahora Ya les digo Que Milagros collar Tiene toda la pinta Que va a firmar Por Por olímpico Milagros collar Internacional con España Y jugadora de la casa Y jugadora de la casa Así de las inferiores De olímpico Sí lo que pasa Es que lleva ya Toda la vida afuera Claro Toda la vida afuera No solamente Hasta de la selección Ha estado fuera Sin una jugadora Que ha estado en olimpiacos Que está jugando en Turquía Una jugadora De muchísimo nivel Y de Corea Pero ese es más complicado Gonzalo Eso sí que A lo mejor La piscina No tiene agua El rumor Tiene mucho Fundamento Pero la piscina Puede no tener agua Entonces Aquí que hable De la gente Los que están aquí Soltamos el nombre Señores Esto no es un bait Aquí no vamos a ganar dinero No vamos a poner publicidad Ustedes que creen Antes de que Lancemos Lo que viene siendo El Wacky Fly Yo digo una cosa Lo dice Soltoguagua Mira Si Olímpico Necesita cositas Una de ellas Es una jugadora Con empaque Y con experiencia En la categoría En este momento Para Ser un grandísimo Complemento Creo que Milagros Collar Al enorme potencial Que ya tiene Olímpico Le va a dar todavía Mucha más experiencia Y veteranía Que siempre viene bien Pero que a lo mejor No es la última dosis De experiencia Y veteranía Que llega a Olímpico Y si lo dije del Wacky Lo dijo del Olímpico Olímpico está poniendo El listón Muy alto En cuanto a nivel En la Superliga De momento Creo que Está Uno Dos O tres Perdaños Por encima del resto Después la competición No sé Pero que Olímpico Está apostando Por un proyecto Sólido Competitivo Que mide más allá Es así Y brindo por eso Después con tres canarias En cancha Encima O sea Quiero decir Que aparte Tiene como un fundamento De base Con Andrea Con Saray Con Lucre O sea Tiene un Aparte un fundamento Muy diferente Pero Si voy a decir El otro nombre Lo voy a soltar Jacobi Lo pidió La línea esa Completarla con Yael Castiglione Dios Si eso Se acaba dando Estamos hablando de Primero Un cambio radical En el proyecto Además es entendible Porque si fichas Una colocadora Extranjera Tienes que tener Una opuesta Nacional Pues tienes a Zuli Tienes a Godoy Tienes a Laura Tienes a Novoa O a Saray O sea Novoa Tienes a Eloisa Tienes Necesitas Ese talento nacional Que te trae Milagros joyales Si es verdad Que van a sacar Del retiro A Yael Castiglione Que ahí es donde Tenemos Las dos Corrientes O las dos versiones Yo creo que hay Ahora mismo Hay un Real Negociación Todavía Por ese nombre Y después Que yo creo Que ambos Necesitan Ambas Necesitarían Un tiempo De adaptación Por la competición La propia Yael Cuanto lleva Sin jugar Desde que Terminó Con Lugo Michael Jordan Se dedicó A jugar Al béisbol Y cuando Volvió A la cancha No 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 Cuando Volvió A la cancha Perdió Conferencia Contra Orlando Magic Después Al año siguiente Si Supos no eran Lo mismo Ya bueno Al año siguiente Si Pero Que vamos Que por ahora A ver Como bomba Informativa Está bien Pero se puede Pero se puede Soltar algo Más Potente Para empezar El programa Y todavía Queda Y todavía Queda Y todavía Queda Porque hay gente Que se está moviendo Ya Hay gente Que se está moviendo Para contrarrestar Eso Ahora A mí no me sueltan Nada Pero no Mira Fíjate una cosa Que me llama Mucho la atención Repito Ese Ese rumor Que ha soltado Héctor Tiene fundamento O sea No es que Dice Volleybox No, no Es que tiene fundamento Es que hay varias fuentes Que es lo bueno No quiero decir No es de una Es una realidad Que se está tratando Después Si se confirma O no No sé Pero me gusta La apuesta De Olímpico De no quedarse Con un gran equipo Que ya tiene O sea Quieren jugar Y sobre todo Son ambiciosos Están viendo cosas Que son mejorables Porque yo también Soy de la opinión Que María Alejandra del Burgo No está fina No está tan suelta Como nos gustaría verla Y a lo mejor Apretar un poco Las clavijas En un puesto Que es mejorable Y que la francesa No le compite No Es que No está al nivel No está al nivel Lo siento Pero es la verdad O sea Una jugadora Que no va a jugar No, no Pero también Para la propia Eloisa Que no tiene competición En la O sea No hay opuesta Por lo tanto Yo celebro Que los clubes Sean ambiciosos En este caso Que también le acompaña El músculo financiero Pues le acompaña Es cierto que le acompaña Pero Que haya clubes Que quieran potenciar Nuestra competición Y apuesten Por incorporar jugadoras De mucho nivel Yo lo aplaudo Lo diré siempre Yo lo aplaudo Porque estamos en la élite Y la élite requiere De gente preparada Para estar en la élite También te digo No sé si alguien Ya lo había dicho Lo de Castiglione Y lo de Milagros Collar Debería revisar Twitter Porque a lo mejor Lo adelantó ya Todo vole O lo adelantó Verdulero O lo adelantó Yo lo de Milagros Collar Sí lo he escuchado Lo de Castiglione No Bueno Al menos la confirmación ¿No? De resto Gonzalo Tenemos que hablar De varias cosas Porque Ah bueno Hay dos fichajes también Uno no lo nombramos La semana pasada Es un fichaje antiguo Fue a mediados de mes Pero bueno Lo comentamos ahora No creo que haya problema ¿No? De hecho la pude ver Este fin de semana En directo Ojo Nivel Marilla Shishik La nueva colocadora De Heidelberg Y a Angie Velasquez La colocadora Que llegó esta semana Para sustituir Para ayudar En esa lesión Barra operación De María Barraza Porque tiene que operarse La rodilla Obviamente Ya dice adiós a la temporada Y se vio En la obligación De fichar El Kieles Sopu Al que creo que Parte de los resultados Actuales O no Prácticamente seguro Los resultados actuales Son debido Está condicionado Por las lesiones El equipo de Chema Rodríguez Es que se está teniendo Muy mala suerte Es un factor Dentro de las temporadas Pero es verdad Que creo que Llegó demasiado pronto Ese factor Demasiado pronto Demasiado grave Demasiado Demasiada cantidad Porque tú sabes Perfectamente Que las lesiones Van a llegar Pero por mucho Que pensamos Que van a llegar No estamos listos Para lesiones De tanta gravedad Porque si no Somos unos cabrones Estamos pensando No, no A mí una jugadora Se me va a reventar La tibia Y el peroné No, no Nadie piensa Que vaya a ocurrir Algo tan grave O que el menisco Nadie está preparado Para eso Puesto que Los clubes De hecho Se echan a temblar Si eso pasa Porque Es que no No quiero Dejarlo pasar Y se me va a olvidar El tema Eder Piquere Que esperemos Que se recupere Lo antes posible No he querido ver Sé que se borró El partido O al menos No sé si se borró El momento aquel Yo no he querido Ver el Porque odio Ver ese tipo De lesiones Es una lesión Gravísima Es una situación Hipercomplicada Esperemos que se recupere Lo antes posible Pero La pronta Recuperación Creo que Ya ha sido operado Con éxito Eder Así que mucha suerte Que se recupere Es romperse tibia Y peroné Que es durísimo Durísimo Y que se recupere Y que las lesiones Son parte del deporte Porque desgracia No solemos ver Lesiones tan duras Pero Ojalá Y que se lo tuvieron Que llevar en ambulancia Y tal Esperemos que no sea Nada Que vuelva Lo antes posible O lo que le permita La pierna Te deseamos lo mejor Eder Piqueres Por supuesto que sí Es verdad que dije Petrer Es como si mezclé El Petrer Y su apellido Eder Piqueres Ya está No La verdad es que En cuanto La Superliga Femenina Está De aquella manera Y por supuesto Que al final Si las cosas No están saliendo A los equipos Como le interesase Y las lesiones Terminan por Cerrarse contigo Pues Estamos viendo Situaciones delicadas Y la delquiler Es una situación Muy compleja Y entiendo el fichaje O sea Es una Una reacción Lógica Seguramente No voy a decir Un fichaje Por pánico O sea Un fichaje Hecho a pánico Pero está claro Que la necesitaban Fichan a la colombiana Una jugadora Que creo que Es su primera experiencia En Europa Si no No Creo que estuvo En Portugal Creo que lo pusieron En la nota Creo que ha estado En Portugal Pero su primera experiencia Si en España No no Que yo Bueno Aparte de Portugal Estuvo en Rumanía En Rumanía En el Turda Si 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 Lo estoy Mirando en eso Viene de Brasil Del Tobaté Viene del Tobaté Pero Pero ya ha estado Anteriormente Tanto en Portugal Como en Rumanía Muy joven Es una jugadora De 2000 Con lo cual Pues bueno Habrá que ver Su rendimiento En el Kiele Pero que lo entendemos Perfectamente O sea Es un fichaje Hecho Porque necesita Lo antes posible Una reacción No quiere No puede dejar De No puede Seguir Dejando puntos Por el camino Yo todavía Soy muy Habría que hacer Un movimiento Urgente Eso Nadie tiene duda Yo pongo El fichaje Todavía En cuarentena Yo todavía Lo tengo En cuarentena Yo una vez Que la veamos Pues podemos Analizar Un poco Lo que Puede hacer Esa jugadora Por eso No me Como tú No me atrevo No me atrevo A opinar Y digo lo mismo De la propia Sisi Que la vi Este fin de semana Jugar un par de puntos No me pareció La gran cosa Está claro Lo que ganas En bloqueo Pero no Vi Esa jugadora Bueno A lo mejor Llegado del punto Mejora Mejora con el tiempo Sobre todo Es un tema De feeling De conexión Con las jugadoras Pero a ver Vamos a ver Yo te digo Que yo conozco Un poquito El volle sudamericano Y la selección Que ha estado dirigiendo Rizola Pues Angie Velasco Una jugadora Que Me sorprendió muchísimo El fichaje No por falta de calidad Ni muchísimo menos Yo Por supuesto que sí Pero Ya el año pasado Acuérdate Que yo no era muy De De la idea De la incorporación De la peruana De Xamara Almeida Me repito Palabra por palabra Con este Y de hecho Xamara Almeida El año pasado Lo pasó regular Para hacer jugar A este equipo Fue raro Porque tuvo buenos partidos Intercaló con otros partidos Nefastos Nefastos Donde Paula García Demostró ser mejor jugador Paula García Actualmente es jugadora De De Ari Tuvo que salir a jugar Algo que está pasando en Ari Tenemos que entrar a hablar de Ari Tenemos que hablar de Ari Tengo una nota demoledora Te la cuento Estoy estupefacto Estoy estupefacto Ari Es Después de Cuesta Piedra y Alcovendas Con cero puntos El peor visitante de la categoría Cuatro puntos De Dieciocho Posible Ese dato es demoledor Para un equipo Con las aspiraciones Tan serias Como las que tiene Ari De 15 De 15 Porque todavía tendríamos que contar El que falta ahora De 15 puntos ¿Cómo le ponemos el niño? Yo ya he dicho Cuál es mi debate Con el Ari Además lo nombramos cada semana Pero como es uno de los equipos de arriba Al final ha sido campeón hace dos años Un equipo de Champions El año pasado Hay que valorarlo En la justa medida De lo que ha sido el Ari Todo cambio de ciclo Lleva un tiempo prudencial Pero a mí me parece Que hay jugadoras Que no No están al nivel De lo que debiera ser Ari O que no tiene Hay fichajes Que no tienen nivel Para lo que aspira el Ari Que no es que sean malas O buenas jugadoras No se equivoquen Estoy hablando de Ganar una liga Que es a lo que Se le presupone Debe aspirar Ari Yo veo jugadoras Que no sé si llegan a eso Y además Que quedan muy marcadas Muy marcadas Por partido Lo comentamos Es que el problema Es que nosotros Ya avisamos La semana pasada Y dijimos Partido contra central Es buena Partido que pierde Ari Tocó Fernanda Que no hizo el partido De su vida Pero sí que dominó Y cómo quedó el partido 3-0 Y teniendo que sacar A una de tus centrales Porque Fernández Se la ha devorado No, yo estoy Totalmente de acuerdo Que la situación de Ari Y yo no Yo no creo Que se le haga ningún favor No, tú comentas La palabra De ese cambio De ciclo De Juan Diego Que fue ciertamente No, pero y de jugadoras Porque hay que regalar Sebaranda Yabrez Meg Walloway Brook Kahn Evinis Lo que quieras nombrar Pero eso es Yo creo que ha pasado Un tiempo Importante Desde que este equipo Empieza a trabajar juntos Sí, pero Yo hablo de Que se entienda Sale Cristiano Entra Mariano En el Madrid Cuando se cambió El 7 ¿Entiendes lo que te digo? Es que da igual El trabajo Que tú le pongas Si Si no has sustituido Eso Por un talento Descomunal Por un talento Equivalente Y encima Hay jugadoras Que han bajado El rendimiento Aquí ya nos metemos En mucho Muchas aristas Del problema Sí, hay demasiados Pero es para dar Una explicación lógica A por qué se produce Que fuera del Pablo Jabril Estemos hablando De un equipo De casi descenso Que estaría peleando El descenso Y un equipo Que en casa Gana todo Obviamente Al calor De una afición Que siempre está ahí Un pabellón siempre lleno Que aprieta Y aprieta Y aprieta Pero que está claro Que una vez Viaja afuera Y sobre todo Le ha tocado Los viajes afuera Repito Equipo que tiene Mejor pareja De centrales Equipo que gana Yo creo Que sé Donde Soy el peor Entrenador Peor analista Y peor estadista De todos los tiempos Pero ¿Se puede simplificar Tanto el voleibol? Se puede Se puede Y yo creo Que nadie Que haya visto Como mostré Yo me gozo Todos los partidos De la Liga Iberdroga Jornada tras jornada Y Prácticamente Desde que decimos Si te toca Una mejor pareja central Es el Ari Pierde Si pasa Todas las veces No estaremos Tan locos Y lo que no sé Es como eso Se puede Lo que sí que no sé Porque no soy Lo suficientemente Buen entrenador Es como se soluciona eso Si es que tienes Peor pareja Que el otro Como lo suple Yo creo que el problema Va más allá Simplemente Que el desarrollo De la central No Yo creo que Pero que es un todo Porque Es un equipo Que Teniendo que llevar La estadística del equipo El K1 Es muy bueno O sea la recepción Y construir desde la recepción Es muy buena En el side out Tienen jugadoras Como Dayana Segovia Que rompe la pelota Y sacaba el punto Pero después No tiene un saque muy bueno Y después En defensa Que era un equipo Si Ares Si podemos medir a Ares Sobre todo El último gran Partido de Ares Que es quizá La final de la Copa de la Reina El año pasado Era un equipo Que no dejaba caer Una bola en cada dos Que defendía Y defendía Y volvía a levantar la pelota Y volvía a levantarla Y volvía a levantarla Y volvía a levantarla Y después tenía bloqueadoras Que te podían parar El punto ahí Ahora no pasa Ni una cosa Ni la otra Está claro No es Jabrez Pero yo creo que Ariadna Priante Se debería mover mejor En un equipo En el que la pelota No sea perfecta Y no lo está haciendo O sea Y después que A eso se le suma Que hay jugadoras Que están sintiendo La presión Entonces no sé ¿Qué análisis haces tú? Porque el mío es S Estoy intentando ver Los números Del Ari Lleva casi el mismo Número de victorias Que de derrotas 5 4 Cuando tú pierdes 4 partidos No es solamente Una cuestión De centrales Ni del K2 Solamente Es que Algo no está yendo bien Ahí Ari no puede ir Ni siquiera Llegar a esta mitad De competición Y acumular 4 derrotas Y lo peor es que Sigue vivo Es más Es más Voy a utilizar Tú A mí no me gusta Lo del cambio De siglo Como tal Pero venga Utilicémoslo Marco Dreyer Fue Cesado En mitad De la competición Y el revulsivo Ha funcionado En mitad De la competición Porque creo que Está funcionando Olímpico Pero Son casos Diferentes Frank Carvalho Ya había trabajado Con ella Como segundo Pero había trabajado Entonces No es tema Solamente De jugadores Es acierto No claro Las jugadoras Creo que En este caso Se aferraban Un clavo ardiendo ¿Sabes? Porque en ese momento Si a eso Si a todo eso Me estoy refiriendo Esto ya lo analizamos En el momento En el que tocó Olímpico Pero Creo que fue Más bien Un cambio De chip mental Más que de trabajo Yo no veo Un olímpico Con un modelo Diferente Si un olímpico Exacto Pero si es que Ya está No vaya más allá Lo acabas de decir El modelo Entonces Si tú quieres Un modelo continuista A lo mejor Hay algo que no ha funcionado Pero el equipo Y tal Está bien Busquemos algo Que sirva de revulsivo Es que Ari se ha tomado Ha dado Total Un giro de 180 grados A un plan Que llevaba el tiempo Para mí No es solamente El tema de una central Es que Está intentando encajar piezas Que creo que no van a encajar Está intentando formar un puzzle Que no tiene Es que tú ves Es que hay jugadoras Como tú bien has dicho antes Que son desconocidas Tú ves Diana Segovia Está haciéndolo bien Pero es que creo que es mejor jugadora De lo que está mostrando Lisbeth de Redondo Exactamente lo mismo Bailey Exactamente lo mismo Ya no quiero nombrar las centrales Porque no quiero que sea algo Pum, pum, pum Es que es un equipo Que si hablásemos En el peces fútbol de la época Ha bajado su nivel Todas las jugadoras Yo estoy de acuerdo Aunque hay una bajón de rendimiento Y se ha apostado Por un modelo A través de Miguel Rivera Que a día de hoy No solamente es que genere dudas Es que el equipo no juega nada Que están ganando Porque son buenas Evidentemente Cuando salen fuera Pues si el equipo Que sale fuera Baja más o menos No creo que No creo que en casas Que se sientan tan fuertes Porque tampoco es que haya Una olla de presión De 10.000 personas No, está claro En casa por lo que sea Está funcionando Pero los problemas Siguen siendo los mismos Ari no puede estar En la jornada 9 Con 4 derrotas Son muchas Entonces hay que analizar El motivo Por qué ha acumulado 4 derrotas Y el equipo está jugando Con lo que está jugando En la cual es una plantilla De grandísimas jugadoras ¿Cuántas son internacionales? Hay un montón Son internacionales Y el equipo se diluye El equipo va a la cancha De aros Si no recuerdo mal Y le pasan por encima Un aro que tampoco Es que vaya sobradísimo De decir No, de hecho Ha conseguido eso Remontar Una temporada desastrosa Había acumulado 3 o 4 derrotas consecutivas Y ahora lleva Una racha buena Pero es el mismo aro Pero cuando te pasa Por encima aro En base a dos cositas Tres cositas Y en base a una colocadora Que lo borda Como es Valentina Que hace mejor al equipo Pues tienes que plantearte cosas Yo sigo diciendo Que no todos Encajamos en todos los sitios Es que yo me llamo Giovanni Guidetti Voy a entrenar a Islandia Pues no Guidetti No te equivoques hermano Que aquí el nivel es el que es El nivel es el que es Y aquí me tengo No, es que traemos al seleccionador Pues a mí ya me está dejando muchas dudas Y no han pasado cinco días Han pasado tres meses De entrenamiento Del equipo junto y tal Y después de nueve partidos Estás en un balance de 50-50 Y también tenemos que hablar Estás nombrando No solo eso Es Ahora mismo Salvo sorpresa Barca de Menorca Que pierde el partido De Ida en casa Ahora le espera Una vuelta Complicada Porque tiene que jugar En el En cancha Del equipo francés Pero es que ahora mismo Podemos hablar De que los cuatro equipos españoles Están fuera De la competición europea Un pie y medio Tiene a Barca Pero ya había caído Cajasol Ya cayó Olímpico Y ya cayó Ari Y eso habla también De Yo creo que estas derrotas Que está habiendo Incluida la de Ari Es porque para mí Ha dado un bajón La liga Si yo lo vuelvo a decir Me vuelvan a mandar Seis mensajes No, pero a ver Pero es que es lógico Es que Tienes que ver Todos los partidos Y hace dos años Se veía un tipo de partidos Hace un año Se veía otro tipo de partidos Y ahora este año Se está viendo otro A mí es que Es verdad que A Barca de menor que ayer Pelea el segundo set Bien Pero que Que en la liga francesa No es que sea Es verdad que hay Tren o cuatro equipos Muy interesantes Habituales Algunos de ellos en Champions Pero es que El equipo de César Hernández Honestamente Primer y tercer set Se pasea Que sí, no Y no Se pasea Que vi comentarios Sobre el Lunenburg Paseándose contra el Guaguas Y yo creo que no Yo creo que el Guaguas Pudo haber ganado Incluso ese partido Pierde en los momentos finales Con errores groseros Lalo Esos posibles fichajes Que te gustan En los Olímpicos Son solo para ganar la liga No estás pensando En dar ese paso en Europa Supongo Yo creo que esos fichajes Todavía no le dan para Europa Que no le dan Yo lo que Yo planteo Una cosa Cuando Guaguas Vuelve a la Superliga Masculina Vuelve Armando un equipazo Y Balmansa Estaba Hague O sea Hace un Estaba ¿Quién más estaba por allí? No, y César Pucarse Exacto Es un equipo Para jugar la liga Es un equipo Era para jugar la liga Pero estás poniendo cimientos De algo importante Y el primer cimiento Que tienes que hacer Es consolidarte Como el mejor equipo De tu país Para que después Se hace un equipo Atractivo Y yo creo que Hay mucha diferencia Entre ganar la liga Y montar un proyecto Que gane la liga Y que después Haya que hacer Uno o dos retoques Para Europa Y creo que Olímpico Está haciendo lo correcto Para montar una estructura Que el equipo en Europa Perdón En España Sea Lo sólido que es el guagua El masculino Y lo que va a hacer Olímpico Para mí Y me puedo equivocar Y en la barca Me van a odiar Me van a odiar En Aris Pero es que Olímpico Tiene una estructura En este momento Y un equipo Para ir a 20 revoluciones Más que el resto Pero sobrado Y esto no es No, es que es la plantilla Que tiene Ustedes saben Cómo pueden entrenar Esos animales Esa plantilla Que tiene Olímpico Ver a equipo Ver a ese equipo De entrenar Tiene que ser una gozada Frank Carvalho Tiene que alucinar Con ese equipo Entrenando Después La temporada que viene Ya leo unas dos cositas Y tienes un equipo Para jugar en Europa Bien No sé si Champions Pero bien las Challenge Bien la Copa 0 Después ya Si tienes ese poderío Que tiene la gente Del guagua Que te compran A Nico Bruno Como si fuese Lo que sea O a Paolo Zonca O compañía Pues evidentemente Hablamos de otra cosa Pero el equipo Que tiene guagua Está para ganar Champions La respuesta es No Tiene que perder Todos los partidos Quizá tiene que perder Todos los partidos Pero es importantísimo Estar en la fase De grupos de la Champions No es que si está En la Champions Tienes que aspirar Acerca No 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 Estar en fase De grupo de la Champions Es complicadísimo Y jugar contra un equipo Alemán La Liga Alemana Ustedes la conocen Es mucho mejor Que la nuestra La Liga Alemana Tiene gente como el Berlín Que ayer estuvo A punto de ganar En la cancha Del Halban Ancara Berlín Tiene al Fidesz Schaff Que ha jugado Champions toda su vida Tiene al Grizzly Al Helio Grizzly Que ha estado Frank Iribarne Y toda esta gente O sea Estamos hablando De una liga potentísima De la alemana No vengamos aquí ahora A decir No es que yo me tengo Que pasear con los alemanes No 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 Y con el olímpico Yo Y no he sido yo Super defensor Del proyecto olímpico Muchas veces Pero por mí Chapo Por lo que está haciendo Olímpico Y en cuanto a Ari Sigo diciendo Estamos intentando Cazar Calzar Una zapatilla Con un calzador A todos Esta colocadora Con este entrenador Con esta central Con esta jugadora de cuatro Ahora meto Una opuesta colombiana Y ahí tiene que Y a lo mejor La directiva Tiene que decir Si eso es El modelo Que han tenido Estos últimos años Esto me pasó ayer Y no me quiero alargar Perdón al tío Que estén interrumpiendo Lo escuché ayer Porque yo veo Veo mucho En un programa Que hay sobre fútbol Porque hablan mucho De proyectos deportivos Y estaban hablando Del proyecto del Sevilla De fútbol Que es un desastre Y estaban hablando Que algo que es real Alguien se queja Si es bueno o malo Monchi Ya no Pero Ha venido otro chico Que ha traído Tres entrenadores En poco tiempo ¿En qué se le parece Diego Alonso A Mendilibar Y Mendilibar A Lopetegui Pues quieren que saquen El mismo resultado A la plantilla Que le han dado Es imposible No, es inviable Tienes que tener Un modelo Mira Dios Esto me va a dar Urticaria Las Palmas Durante muchos años Ha tenido el mismo Modelo de entrenador Y que se tienen Javier García Pimienta Todos muy De la No por nadie Que se tienen A cabo en el Barça Siendo el peor Entrenador de su historia Pero El tema es Que Xavi García Pimienta Son Modelos De acuerdo al juego Que quiere Las Palmas Toda su vida Pepe Mel Ese tipo de entrenadores De toque De jugar De juego colectivo Es un juego Que siempre O por lo menos Los últimos años Es el modelo De Las Palmas Entonces tú fichas Ese jugador De acuerdo a eso Es lo lógico De hecho Yo diré que Manacor Con Alexis González Encuentra Algo que puede servir No digo que La misma continuidad Que Molada Pero sí que tiene Visos de un juego Así De saque De recepción Parecido Un juego más agresivo Obviamente creo que Alexis González Puede dar una vuelta De tuerca Con la experiencia Que tiene ya A nivel Como jugador Pero bueno Pero a Manacor Hay que darle tiempo Claro Y completamente seguro Que la directiva De Manacor Una vez que saben Que no iba a continuar El técnico De la temporada anterior Molada Enrique Molada Hablan con Alexis Alexis Estos son los planes Que vamos a dar Pero estoy segurísimo Que de primera Alexis no ha pedido A Colting Liu No Estoy seguro Que él no ha dicho No, yo quiero A Colting Liu No, le han dicho Mira Estamos negociando No, yo quiero Un 4 tal y cual O sea Los equipos se hacen Y a Manacor Hay que darle tiempo En el tema de Pero la directiva Construye algo Y en el caso de Aris Sin tener ni idea De lo que está pasando Pero tú ves Cómo juega el equipo Y conoces un poco Miguel Rivera De dónde viene Y me cuesta Es más Yo te pregunto una cosa ¿Tú crees que Ariane Apriante Habría sido titular En el equipo de Juan Diego? Tal y como le gusta Jugar a Juan Diego Te digo que Ariane Apriante No ha jugado con Juan Diego Probablemente no ¿En qué se le parece A Aranda? No, ya está bien Ya se puso Pues no se le parece En nada Son modelos De entender el juego Y si tú sigues Con Juan Diego Estoy seguro Que Juan Diego Te dice Ok, viene Ariane Apriante Me encanta Una chica fantástica Una gran colocadora Pero yo Para lo que yo quiero hacer Necesito otra colocadora Porque me gusta Jugar a otra cosa Y Miguel Rivera Todavía no tiene Ese modelo de jugadora ¿Por qué? Porque lleva tiempo En el boli masculino No, es cuestión De esperar y ver Si encuentra La clave O el sistema Yo creo que hay Movimiento en el mercado Probablemente Y eso No se lo han podido Imaginar en el mes De antes de agosto Pues porque a mí me cuenta Que Ari Ahora tenga que Reconstruir un equipo Algún Algún toque Tienen que darle Para cambiar O al menos Hacerse más compacto Y ver Sobre todo Porque es un equipo Muy copero Y ahora mismo No es que peligre Pero está complicado Y Abarca Que lo estabas comentando A mí lo que me pasa Con Abarca Es lo siguiente O sea En esta liga No se puede hablar De regularidad Me explico Porque obviamente Tienes que tener Una regularidad suficiente Para Estar entre los primeros De arriba Y tener Digamos La posibilidad De entrar en playoff La posibilidad De entrar en la copa De la reina Etcétera Etcétera ¿Qué pasa? Que al final En un sistema de playoff Lo que van a contar Son los enfrentamientos Directos ¿No? Al final va a ser Un tú por tú Para pasar de ronda Y Abarca Sus dos partidos Más tal Que son Contra Hidramar Gran Canaria Y Ari Los ha perdido Los dos Por tanto Y cada vez Está más cerca De un Hidramar Gran Canaria Que empezó Titubeante Con todo lo que hablábamos De Marco Pero que ahora mismo Va con cuatro victorias Seguidas Mordiendo Entonces no sé Ahora mismo Está a dos puntos Hidramar Gran Canaria Está lejos Entonces no sé Después tenemos un aro Que En nada puede meterse ahí Pero yo no sé Si aro Está ahora mismo En una dinámica Muy muy positiva Y ya digo El sexto No cuenta Para la Copa de la Reina Porque va a estar Cajasol Correcto Por tanto Zaire ahora mismo Está afuera Y Zaire va a querer Entrar en la Copa de la Reina El Aris está con 16 puntos Kiele con 16 Zaire con 15 Bueno Les voy a compartir Cómo está ahora mismo La Superliga Para que entiendan un poco Lo que va a ser Estas últimas dos jornadas Con seis puntos en juego Y ojo Kiele Ojo Que no sé No voy a decir Hasta Cajasol puede entrar O sea Con seis puntos en juego Cajasol puede entrar ¿Tú crees que la plaza de Kiele? ¿Tú crees que la plaza de Kiele peligra? Son tres derrotas seguidas Sí, sí, sí Por eso creo que acaban de forzar para tal Pero es que no es la plaza de Kiele Que el Aris tiene las mismas Dos derrotas en los últimos tres partidos También, ¿eh? Claro Estamos hablando de una situación Que pone a Zaire A Sankugat A Heidelberg A Lugo Ya digo que Cajasol no cuenta Pero Lugo Heidelberg Sankugat Zaire Kiele Y Aris Pueden quedarse fuera de la Copa de la Reina Todavía con dos jornadas De momento el que está fuera es Zaire, ¿no? De momento está fuera Zaire con 15 puntos, sí Con 15 Pero es que con 16 tiene a Kiele Y a Aris Y 17 a Aro Claro Yo voy a decir Ahora les voy a poner los partidos que van a ver en estas dos jornadas Hay un Cajasol-Zaire Decisivo para Zaire Kiele-Aro Decisivo para Kiele Aris puede respirar quizás porque cuesta piedra a Aris Creo que Aris va a ganar ese partido Menor que a Lugo Importantísimo para Lugo Sankugat Heidelberg Para Sankugat Y este que no Ojo este partido, ¿eh? Ojo ese Sankugat Heidelberg también, ¿eh? Claro, se juegan el pase los dos a la Copa de la Reina Pero es que la siguiente jornada es un Aris Kiele Un Aro Cajasol Un Lugo Sankugat Este duelo es decisivo quizás para intentar todavía no perder el tren De la permanencia Pero lo veo complicado Y el Zaire abarca de Menorca Es que va a haber enfrentamientos directos En estas jornadas Con lo cual Va a estar muy complicada No todos entran, ¿eh? Y no todos entran No, 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 no Ya decimos que Solo los cinco primeros Estamos jugando bien Está muy bien Que no todos entran Y repito Estar en la Copa Para muchos equipos que hacen desembolso importante Es para estar en la Copa mínimo Quedarse fuera Es un problema Que lo tengo aquí No lo habías puesto, muchachos No lo habías puesto, no Ahí lo tenemos Abarca Tiene pie y medio Sí, porque No, no, tiene Los dos pies Sí, porque Cierra con 16 Con un punto Y aún así Tiene las victorias suficientes Tiene dos victorias Tendría que ser un Yo creo que Abarca Ya está Olímpico Creo que también Abarca Abarca es el único Por ahora que lo tiene garantizado El único El Aris yo creo que va a conseguir Tres puntos este fin de semana Es que De no ser así Sería Notición de la primera vuelta Por tanto Vamos a ver Aquí tenemos la evolución Yo Sigo pensando Que Creo que Kiele No sé si le va a dar Eso sí Tampoco veo un San Cugat Tan seguro Pero si veo a Zaire Queriendo morder Lo que pasa es que a Zaire Le esperan dos partidos Muy complicados Entonces Un Zaire Cajasol Ahora Puede ser que tal Pero el Zaire En la cancha En la cancha de Cajasol Sí Es más Te digo ahora mismo Porque sé que Zaire Le toca Ahora mismo Zaire Le toca Cajasol Y Menorca Es que Menorca jugándose La primera plaza Si sacan la victoria En la cancha de Cajasol El enchufón de Amoral Que te mete para jugar Contra Abarca Y una Abarca Que puede estar ya clasificado En esa jornada Le hará gracia A ti Al Patricia Y a ver Es donde va Patricia Y a ver Se va a Alemania Al Palmer Ya ha debutado Ya ha debutado Este fin de semana Jugó como jugadora ¿No? O sea Estuvo Sacando Muy estilo universitario Muy estilo universitario Muy estilo universitario Tenía que comentar Porque quería añadir Como una nueva sección Que no es una nueva sección Porque es Lo que hago yo Los martes Que suelo poner Quienes Pero esto es El voto de la gente Ha decidido El septeto de la jornada Y creo que estaría bien Ponerlo también en el programa El septeto de la jornada Se escribe voleibol Hecho por O sea La gente elige A los mejores jugadores De la jornada Entonces vamos a empezar Con el de la Liga Iberdrola Y ahora cuando pasemos Al bloque Nosotros aquí Esto funciona por votos Del público Si A puro voto de la gente Yo el otro día Pregunté Y esto va ¿Cómo se elige eso En la página De la Liga Italiana? ¿Cómo lo hacen, tío? Porque De verdad Que cada día Me sorprendo más Viendo las estadísticas Aquí por lo menos Sé que es El pueblo El pueblo Hablando Y aquí tenemos Al septeto ideal De la jornada Votado por el pueblo Votado por el pueblo Y votado por el pueblo Tenemos a Yvonne Martínez De colocadora La opuesta De Ximena Fernández Centrales Aina Berbel Y Ana Walsh Camiruela Y Marta Cano Desde la de San Cugat Hizo un partidazo Saliendo desde En el A partir del segundo set Sustituyendo a Marta Brun Un partidazo De Marta Cano Y después Claudia Figueroa Que también hizo Un verdadero partidazo Me duele mucho Tener que poner Solo a Claudia Porque claro Clara Barceló Está saliendo Como libero En defensa ¿No? Y eso es verdad Que complica mucho A la hora de yo Poder medirlo Porque yo elijo A las mejores Estadísticamente A las cuatro mejores Posiciones Estadísticamente De la jornada ¿Qué pasa? Clara Barceló No tiene medición posible Porque no sabe La estadística En defensa Por tanto Si yo pongo A Clara Barceló Porque fui a ver El partido Heidelberg Abarca de Menorca Es claramente Subjetivo mío Y no sé si es justo Es justo Pero ahí tenemos A las mejores Y creo que En realidad Está muy bien Porque aparte No pongo La legión mexicana Vota mucho Vota mucho Pero Ivo Martínez Y sus partidas O sea La verdad también Es que Te lo planteo La mejor colocadora De la primera vuelta Ivo Martínez Ivo Martínez No yo pensaba Que iba a decir Ana Newsom Ana Newsom Es la mejor colocadora De la liga Si hablas en forma Para mí Ivo Martínez Es Una grandísima Para mí La mejor La mejor De la primera vuelta Y Que lo hablaremos Haremos como Un primer Un septeto De la primera vuelta De ambas La masculina Y la femenina Cuando acabe La primera vuelta Una vez acabada La primera vuelta Está juguetón El tema Está Está divertido Porque aparte Yo lo puedo recopilar De acuerdo a los MVP's de cada jornada Puedo hacer Un recopilatorio De todos Los guardo Están en las historias Destacadas Pueden mirar Todas las Septetos Y MVP's De la jornada Los guardo Para que la gente Lo tenga Bien Newsom el sábado Y lo de esa chica Es una locura Es una cosa Ahora Decepción total Con Adam Newsom Por razones obvias No venir al programa Pero ¿Te ha rechazado? Sí Varias veces ¿Te ha rechazado? Varias veces ¿Tipo de argumento? ¿No le quedemos bien? No No ¿Quiere venir? Respetable Por supuesto Respetable Sí Aquí ha venido Luciano de Checo 2S Y Maxim Y Milkovic Y Kovacevic Y Samelbo Y Marcelo Mendes Y Anastasi Y Anastasi Y Raúl Lozano De verdad es que son nombres Que tú lo dices A mí se me pone el bellón De punta Y Rafa Pascual Y Marta Yen Y Marisa Fernández Y Elia González Y Carlos Carreño Y Carlos Carreño Y Carlos Carreño La solución entera Pero en Kike me sorprende Kike tiene esa retranca gallega La tiene Porque él Absolutamente hablar con él Es que se ría de ti Pero Sorprende Porque al mismo tiempo Es como un hombre serio Y re Pero bueno Pasemos a La MVP De esa jornada Según nuestra gente Que es Nada más Y nada menos Que Doña Jimena Fernández Botada 21 puntos En su partido Contra el Heidelberg Nada mal Es verdad Que lo hizo a la cerda Si la superó Con 29 puntos En su partido Pero Con más setes jugados Pero El partido de Jimena Fernández También fue una cosa Muy seria Y además decisiva En momentos En los que apretó Y mucho El El Heidelberg Partido Que voy a decirlo también Bien directo Voy a contar la anécdota Porque te vas a quedar Loco Ah bueno Te voy a contarte otra anécdota También Que es más tierna Pero bueno Tuve un partido Tenía que jugar contra el Zaire Masculino Mi equipo El equipo que entreno Señor masculino Tenía que jugar contra el Zaire Masculino Por lo cual nos desplazamos Categoría Categoría Liga Canaria Senior Regional Masculina Segunda O sea De segunda división Y a la segunda nacional Pues El caso es Que viajo a Las Palmas Pero tengo que viajar A la ciudad de Las Palmas Tengo que viajar Por la mañana Para jugar A las 4 de la tarde Entonces estoy allí Desde las 11 y media De la mañana ¿Qué hago? Utilizo el superpoder Desescribí Volleyball Y esta cara Que Dios me dio Y solicito Entradas A un colega Como es Gabriel Segundo entrenador De Heidelberg Para mis chicos Y yo Ver el partido De Heidelberg Y pasó ¿Qué pasa? Que había Hay un nombre Que utiliza Gabriel Para nombrarme Y fue El nombre Que utilizó Creo que es un nombre Que él también Suma A mi pasado Como jugador Y yo tuve Que decirlo Al de las entradas ¿Qué pasa? Voy a la A la A la taquilla Y delante Tengo a Eloisa Pereira Y a Ale Delburgo Compagando Su entrada Y detrás Voy yo Y le digo Al de la entrada Mira Hay tres entradas Que guardó Gabri Dice Sí Pero me dijo Que tenías Que decir Un nombre Dice El liante Del voleibol Aquí tienes Tu entrada Me hizo decir El liante Desde aquí Le digo Que automáticamente Todos mis jugadores Me perdieron el respeto Como que soy muy Lógico Y que vimos Un grandísimo partido Claro Después vimos Un grandísimo partido Puedes saludar a Carlota Que tengo amistad también Y todo eso Pero Ah Lo que me pasó Acabo el partido Contra el Zaire Gané No esperaba menos No esperaba menos Bueno Cuando pierda No lo voy a decir Y Vamos Quitando a Jimena Y cuando pierdo Se me acerca un chico Que no recuerdo el nombre Porque soy un desastre Soy la peor persona que sí Y me dice Esta es la parte tierna ¿Eres Héctor De Se Escribe Volleyball? Digo Sí soy yo Dice Por ti Y por Gonzalo Me saqué el curso De entrenador El año pasado Venga ya Palabra de honor Palabra de honor Y si no Que el pibe Me escribe Que el pibe Escribe así Estaba viendo el programa En directo Y me dijo eso Me acabo de emocionar Así que estamos Generando monstruos Tenía que le he dicho Huye Pero seguro que lo ha hecho Palabra de honor La contraria en algo No, no, no Dice que de verdad Que ve todos los programas Que es muy fan Que tal Se cae hablando un rato conmigo Y obviamente No sabía dónde meterme Porque no sé gestionar Estos rollos Pero me dijo eso Y me imaginé Que te daría ilusión Que te lo contara Sobre todo por un motivo Perdime Y permite que el que lo diga Al final Y además yo me acuerdo Cuando yo hablaba contigo Hace dos años y pico Lo que queremos es Promocionar el voleibol Y por supuesto El voleibol español Pero todo lo que sea Voleibol Bienvenido sea Y si hay alguien Algún enfermo Que por nuestra culpa Decide Interesarse un poco más Por el volei Algo estaremos haciendo bien Quizás poquito Pero algo estaremos haciendo bien Cuando alguien decide Involucrarse en algo más Por lo tanto Ese chico Amén hermano Tienen mi respeto Amén Así que muchas gracias Me parece bonito Me parece muy bonito Bueno Aparte de eso Uno Un chico que nos quiere Pero que no olvidéis Que hay mil Por cada uno Hay mil que nos odien No yo creo que hay más gente Que nos quiere Que nos odien Yo voy a decirlo Yo siento el cariño De todos ustedes Por cierto Aquí comentan Vaya chasco Lo de los equipos En Europa este año Que nos pasa Que no tenemos nivel En el femenino En el femenino Porque ahora tenemos que hablar Del masculino Y tenemos que hablar bien Salvo de un equipo Del que no voy a hablar mal Pero creo Que sí que está dando Señales de agotamiento Y es mi equipo Mi equipo Mis azules Mi Melilla Que cayó ayer En su enfrentamiento En Challenge Ya es el segundo año consecutivo Que cae en la primera ronda Bueno El año pasado Fue en la segunda En la segunda Es verdad Pasó en la primera Tienes razón Tienes razón Fue con el Sporting De Lisboa Pero me cayó Ganó la primera Entonces Es verdad Porque hubo remontada En la vuelta Del primer martes Tienes razón Pasa Soria Pasa Soria bien Porque ganó la ida Y ganó la vuelta Contundente Ni Ni Pestañea El equipo de Toribio Grande Soria Ahí Pasando de ronda Que llevaba Ocho años Sin jugar En Europa Y empieza Pasando de ronda En la SEB Recordar que está En la segunda Competición europea El Guaguas Ayer Hace un partido Contra uno Que podía haberlo levantado Y no le sale Tiene momentos De tal También diré McKnight Da la sensación De que se fue horrible De Guaguas El partido de McKnight Ayer Es para Que alguien le diga Oye ¿Tú por qué De revanchista Con sus equipos Y no se acuerda Que su afición Estuvo con él Y que hacer Determinados gestos Después de hacer un punto Para cerrar un set Si después Te abuchean Báncate la Colega Daba Sí Pero no solamente Ahí Yo Bueno Hay gestos Hay mucha Entramotivación Comentarios Comentarios previos En la propia En los propios medios De A ver si lo digo bien Lundberg Lundberg Es que Digo Lundenberg No sé porque Creo que es de De Basile El ratón Super detective Entonces creo Que es mejor Lundberg Y él hablaba De una forma De No Pero los quiero reventar Hablaba Como Voy Con ganas de Como si me hubiesen Tratado mal Chicos No te han tratado mal Ni mucho menos Y ayer Como tú dices Es la sensación De No sé A mí no me gustó Lo digo así Yo hablo Es que no voy a hablar Ni a través de Aficionado Del guagua Sino como Ver eso Si fuera mi equipo Me dolería Me dolería Porque una cosa Es que tú eres un profesional Que estás jugando en un equipo Y oye Yo por ejemplo No soy contrario A esto que hacen En el fútbol De si meto un gol No lo celebro Porque ¿Sabes? Esa tontería No Yo hablo De cuando En el volei Sabemos Cuando tú quieres Que sepan Que estás enfadado Y eso lo hizo Matt Knight Error por su parte Vuelvo a repartir Error por su parte Acordate Acordate Quien te dio de comer Eso se suele decir En el deporte No hablo de No estoy hablando De dinero Ni de tal Sino que es una expresión Que se utiliza Porque la afición No merece Que tus conflictos Con el equipo Porque un equipo Es la afición Olvídense Todo ese rollo De que el equipo Es la directiva Los equipos Son las aficiones Un equipo Es tan grande Como la afición Que tenga Fin Si no tienes afición No eres un equipo Y yo por ejemplo Mi punto de vista Es que En ningún momento Sentí Que los alemanes Le estuvieran pasando Por encima Al Wawa No daba esa sensación De súper Es que el Wiggle Sufrió contra el Wawa Y el Andesburgo Sufrió contra el Wawa ¿Qué pasa? Al Wawa le falta Esos finales De set No digo suerte Sino esa capacidad Sin dinero Ni equipo Ni afición Yo creo que bueno De todas formas Yo no quiero ser Tan Tan duro Primero es que Estar en Champions En la fase final De la Champions El año pasado Ya lo vemos con el Aris Cuesta Y el Aris No peleó los partidos Y Hay una cosa Y me voy a Reiterar Que lo he dicho muchas veces Porque un equipo italiano Compite sin querer Está compitiendo Al máximo nivel Cada cuatro días Un equipo Que sale a Europa Italiano El otro día Veo Trentino Que estaba jugando Si no recono más Con los franceses Reconoce a Trentino En cada cosita que hace Aunque no estén En su mejor momento En el partido Tú sabes Esta gente Esta gente Cuando quiera Pisa El acelerador Lo pisa Y se va Compiten cada cuatro días Nosotros En España Mantener la concentración De todos estos jugadores Cada cuatro días Es imposible Y después Y después llega a Europa Y eso te pasa Factura Y sin embargo Lumborg Es un equipo Que está acostumbrado Porque la Liga Alemana Es muy competitiva Y cuando hay Plantilla Muy igualada Al final Se lo lleva Quien está acostumbrado A jugar Esos diez puntos finales De cada set Cada cuatro días Y nuestra Liga Que no me diga a mí nadie Que es lo mismo Que se enfrente Esta gente Al Berlín A que ellos se enfrente Con todo mi respeto Al Unica Jalmería Unica Jalmería Que tiene muy buen equipito Pero para nuestra Liga Pero no te va a forzar Otra vez con la cámara Pero no te va a poner Al límite Como te puede poner Berlín Como te puede poner Fred Schaffen Porque Berlín Ayer El partido que es Berlín Se mete con el cara Bueno ¿Y la derrota de Zaxa? Ah bueno Si quieres Es que Es que vamos a ver Que Que te dije yo La semana pasada ¿Qué opinas De los polacos Este año? Si, si Pero yo te dije Todos los años Los saco fuera Y soy el único idiota Yo no soy de Zaxa Este año Ni del Jastreski Tampoco De ninguno ¿Me permite? No, no Seguro El problema es que Sobre mucho el abanico Trentino 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 Y eso que está jugando Riesliski Que no lo quiero Ni en pintura Pero El que ha salido Matej Kaczynski Que no le ayuda Mucho menos Pero La vi El Micheleto Ahí Ha llegado Jankos A Mernic El esloveno Ha puesto 30 de noviembre Trentino Y oye Y el Ziratva Casi este Que va a ir Líder de su grupo Habiendo ganado Al Roselare Y habiéndole ganado Al Saxa Es verdad Que Dirán la gente Van Casi no es Que sea un equipo Tan reconocible Es verdad Que el año pasado Gana la liga Y estaba Juan Torena Si, si Pero ya no está Juan Torena Es verdad que está Camejo y Vicentín Que no es manco Ninguno Que no es un equipo Desconocido Que suele incorporar Gente muy buena No está Matt Anderson Que no No, esta gente No, esta gente Tiene equipo Y el primer Torpazo Que le acaban de meter Al Saxa Eso no está al alcance De cualquiera Aparte Y como Que no se me olvide Tenían a Al holandés A lo opuesto A Ter Matt Estaba jugando Como tú dices Anderson Tiene a tu instra Oredor Camejo Que se ha pasado 500 años De la liga rusa Luciano Vicentín O sea El equipo que tienen estos Para tener en cuenta Otra cosa es que Les alcance Para Que si te puede dar Para ganar La Yo Fíjate Si Pero que lleve a Ankara Mejor Para mí también Pero A ver Aquí comentan Y creo Hay una Creo que XTO Barra baja LG Algún día Sabré Que significa Comenta algo Que es verdad Hay una crítica Constante Al guaguas Por el tema De El dinero Pero ¿Cuál es la crítica Al guaguas? Y aquí Creo que El jugador Lo define muy bien Que Y no es culpa No es culpa De un Ferrari Y que Un No es culpa De un Ojalá hubiera Más equipos Con presupuestos Elevados Para disfrutar De una liga Más potente Es que Yo quisiera ver Una liga Con 12 guaguas Y yo Es que la disfrutaría Como un enano Es que Imagínate Habiendo Cisneros San Roque Y guaguas Como serían Mis fines de semana Ustedes han visto Por ejemplo Vamos No nos vayamos más lejos Al equipo De nuestro querido Falasca ¿Quién se puede permitir En España Contratar A Theo Fog En el opuesto francés Hasta ahora Máximo anotador De la liga italiana Está jugando En el Chisterna En el Chisterna ¿A todos ustedes No les gustaría ver A un Theo Fog En el Almería O en el guaguas? No pagan Ni a Falasca ¿Cómo que no queremos Tener una liga Más competitiva? ¿Quién dice que no? El problema El dinero El dinero El Es más Es que El propio Jordi Ramón Está jugando En el Chisterna El Chisterna Set Noveno Clasificado En Italia Tengo hablado De un juego Internacional F Bairán Está hablando De Theo Fog El propio Osaita Con que se acaba De ir Jugadores Estratosféricos Para nosotros Claro que queremos 12 equipos así Pero en España Es imposible Peleándola con Monza Los cabrones Claro Yo me estoy viendo Todos los partidos De Falasca Por vicio Por vicio Sí Pero es que El equipo De Falasca En España Y perdonad Lo que voy a decir El único equipo Que le puede Toser Es Guagua Es que es el único Y eso Que era el Cedeo Y se lo llevo Se lo llevo Porque es que Es que es muy superior Que los planos Es complicado Es que los planos Son muchos planos Los planos Son muchos planos Los planos Son una cuesta Cuando Te toca jugar allí Oye Esa ha quedado bonita Esa ha quedado bonita Soy un poeta Pero que En masculino Nuestro equipo Está dando la cara Y aquí En este programa Hemos dicho Bastante Que la liga masculina Está muy por encima De la femenina Por ahora A nivel medio Es que Un recién ascendido Como Cisneros El Teruel El Manacor El Valencia Y ahora Con Marco Dreyer Hablemos de Marcos Me alegra Muchísimo Por él Pero Muchísimo Es que no sé Cómo hacerlo Sin Sin perder El halo de tal Pero El regreso De Marcos Al voleibol masculino Es una buena noticia Sí Volver a ver A un Classic A mí lo que me parece A mí hay una cosa Que me llama la atención De las redes sociales De los clubes Y es que A veces Parece que Para hablar bien de uno Tenemos que Insinuar cosas Del que ya no está Y a veces Y a veces me parecía Leyendo las publicaciones Como si ninguneaba un poquito Lo que ha hecho Muraco Y honestamente Y lo digo ahora mismo No me parece el culpable De la situación De Valencia En absoluto En absoluto Pero en absoluto Me parece el culpable De la situación De Valencia No me lo parece Mira, aquí comentan Ojo, Cisneros y San Roque Tienen presupuesto Por encima de Históricos Yo no sé si San Roque Tiene presupuesto Por encima de Históricos Lo de Cisneros Sí me lo puedo imaginar Simplemente Con ver la plantilla O por lo menos Que han ofrecido Algo interesante Aunque sé que San Roque Va a moverse En navidades Probablemente Sí, yo creo que va a llegar Algún jugadorcito más O que pueden poner A todos los extranjeros Porque puede que Alguno de sus jugadores Consiga ya La nacionalidad definitiva Por tanto Va a ocupar Plaza de Nacional Por tanto O sea que la federación Accepte Porque ya tiene La nacionalidad Pero que Acepte La federación La plaza Como nacional Y por tanto Puedan meter A los cuatro extranjeros En cancha Lo cual es una mejora No digo que sea Definitiva Pero es una mejora Si el jugador Tiene pasaporte Ya, ya Ante esto Un comentario Enorme Vole y Palma En la cancha De Lugo Cuando Lugo Estaba sacando La cara Estaba Empezando a mejorar Y mucho Ya dos pistolas Consecutivas Si no me equivoco Palma Hace un partidazo Y vuelve a meter En problemas A Lugo Cuidado Cuidado eh Que la parte de abajo Se pone Tibia Está complicado Porque bueno Ahora si lo voy a compartir bien Que antes no compartí Como se debía Aquí Vale Perfecto Aquí tenemos Lo que es La tabla Clasificatoria De la Liga Española Voy a dejar un poco Esto Aquí lo tenemos Almería Sigue primero ahí Pero está empatado Con Río Duero Soria Ambas derrotas Guagua Y Valencia En este caso Son las dos derrotas Que tienen ambos equipos Y después tenemos Al Guagua Que se acerca ya Con las mismas El mismo número De victorias Y derrotas Y ya por detrás Si está Merilla Cisneros Teruel Manacor Valencia Está interesante La lucha Por el Por la Copa del Rey No sé Qué opina Me parece Cisneros Está siendo un temporadón Creo que ya Prácticamente La permanencia Está A partir de ahora Fuera del Del No No tiene peligro Alguno De hecho En mi opinión Se convierten En uno de los rivales Más peligrosos Del momento Puesto que Sabiendo que ya La temporada Entre comillas Su temporada Está hecha Porque me parece Que Nilou Va a llegar a 16 Y mucho menos Lo que va A conseguir Villene P3 Se convierte En un rival Jodido Porque si ya está Jugando suelto Ahora La dinámica De entrenamiento La dinámica En los partidos Totalmente distinto Un equipo Que con presión Porque supuesto Que van a salir Con presión Son profesionales Pero se convierte En un equipo Muy peligroso Y Es decir Que Guido Entrenador del año Casi Por ahora Por ahora Matías Guido Bueno Tenemos varios Que a cada uno Hay que darle Lo suyo Carreño Recomponer Albería Sacar Es verdad Caí Carreño Guido Guido Toribio sigue ahí Toribio sigue ahí Es que te digo Que a cada uno Hay que darle Lo suyo Y hay que darle mérito Yo sacaría Tres, cuatro Nombres propios Por supuesto Lo de Matías Guido Lín Es de un valor Enorme Lo que ha hecho Con este equipo Lo de Carlos Carreño ¿Cómo que no? Carlos Carreño Ha cogido Almería Que estaba En saldo Ha llegado Almería Y ahora Todo lo que ha hecho Almería Excepto un partido En la cancha del Guagua Ha ganado Vamos a esta semana Que llega Teruel Partido complicado Teruel viene abajo Es verdad que viene De la victoria europea No nos equivoquemos Pero para mí Teruel en liga Está siendo Bueno Ahí lo tenemos De cinco partidos Cuatro derrotas No, es que Lo de Teruel Tiene muy poquita explicación Porque ¿Cómo? Si es verdad Que se le ha ido De Pernambuco Es verdad Pero Mantiene un bloque Muy similar Al del año pasado Y no hay que Había hecho Un inicio de temporada La pilotaba Pero de repente Ha sido Constantemente Una derrota O sea Estamos hablando De derrota Contra Soria Aceptable Vienes Contra Manacor 3-2 Y a partir de ahí Pierdes contra Lugo Pierdes contra Guagua Y pierdes contra Merilla Y de hecho No sé si me lo comprarás Pero va a ser Un año En el que Entrar en playoff Va a ser De los más cómodos De los últimos años Yo Los playoff Sí Jugarlos Bueno Creo que Te pueden destruir Si estás del quinto Para abajo Sí, sí, sí Pero meterse Yo no veo Por ejemplo De 9 al 12 Yo veo a Palma Que esta victoria Evidentemente El mejor partido Donde Palma Sin duda alguna Le tiene que dar Muchas alas Porque de no haber ganado Y haber ganado Lugo Estaría En descenso Corrígeme Si me equivoco Estaría en descenso Estaría en descenso Es decir que La La situación Le cambia por completo El haber ganado La tarta de Lugo Aquí nos comentan Palma tiene dos cocos Huevos y Melilla Y tiene que hacer Alguna marchada Para meterse en una copa Casi inaccesible Palma que no piense En copas Ni en playoff Palma que piense En salvar el culo Yo es que si me pongo En el lugar De Que piense En salvar el culo Que Lugo No está Tan mal O sea Lugo está mal Pero Lugo No está malo Correcto Ese juego De palabras Sí me parece Está bien De hecho Lugo Esta semana Debe de Puntuar De 3 En la cancha Del P3 Y te lo vas a ver Así Agarrándote Por el cuello Como Como Lugo Haga lo que debe De hacer Y ojo No quiero desmerecer El papel De P3 Ni mucho menos Pero que una obligación Para Lugo Iba a sacar Los 3 puntos Porque si no No le queda otra Es que si ya no ganas De 3 puntos En la cancha Del P3 Que es lo que tienes Que es donde tienes Que sacar 6 puntos Este año Tienes que sacar Los P3 Y a partir de ahí Tienes que sacarle A Palma En la vuelta En la cancha De Palma Pero no veo yo A los dos Sumando muchísimo más Y mira que Me cuesta Porque yo pensaba Que Palma Con este equipito Y con Ángel Rodríguez Que puede estar En el equipo titular Al final de la temporada Yo esperaba más Pero bueno La dinámica Es la que es Y Palma Yo lo de la Copa Vamos Yo no nombro La palabra Copa En los entrenamientos Ni loco La focalización Chicos Vamos a ver Si podemos rascar Dos partidos Dos o tres puntitos En estos dos partidos Complejos que tenemos Guau Y esta semana Es que Vino a los partidos Cisnero-Soria Almería-Teruel Valencia-Melilla La Copa está ahí Y estar en la Copa No es un objetivo banal Estar entre los ocho Es un objetivo interesante Todos quieren estar En ese fin de semana Si el gran éxito De Soria Es esa Copa Entonces Hay que estar ahí Copa en Leganés Por cierto Copa en Leganés Ya confirmado Por la Federación Oye Si viene Maribel La próxima semana ¿Quién? Debería ¿Cómo? Ah, sí Ya la anuncié Debería mostrar A Felipe Pascual ¿No? ¿O no es oficial? Felipe Pascual Lo saben Hasta en Islandia Sí No te escondas Cabrón No te escondas Sí No Oficial no sale A ningún lado No ha salido A ningún lado Pero te entiendo Tampoco la Copa del Rey Hasta que lo dijimos Al día siguiente Salió oficial ¿Eh? ¿Lo viste? Siene de los programas Políticos De Agustín En las últimas Dos convocatorias De las elecciones Pero mira ¿Cuál es el problema? Que Fíjate tú Lo dijimos en el programa Al día siguiente Salió anunciado Que Leganés Era la Copa del Rey ¿Por qué en Cajas No se anuncia ya Que la próxima Es la de Sevilla? Que lo sabe Todo el mundo Pero ¿Por qué no lo dicen ya? Ya está No pasa nada De hecho Ya lo sabemos Lo sabe todo el público De Sevilla y Bolívar No pasa nada Porque ya está anunciada La Copa del Rey Es verdad ¿Qué es? Que sacamos el pastel Y ahora era para anunciarlo Más tarde ¿Por qué lo anuncian Por separado? ¿Así? Con tanta diferencia A ver No No tengo el ego Ese Pero Cuanto antes Mejor para sacar Billetes y hoteles Es verdad Pero ya si quieren ir Ya saben cuándo es El tema es Lo decimos en el programa Al día siguiente Salió anunciado Dale, Leganés Lo habíamos dicho Lo habíamos dicho Claro ¿Por qué no dicen La de Sevilla? Si ya está Si ya lo sabemos Sí, sí, sí Confirmado No sé cuál es el rollo Gonzalo Toca ahora Los de Masculino El septeto Ideal De la jornada A ver si estás de acuerdo Aquí lo tenemos Espera que lo comparto Aquí lo tenemos Vamos en septeto Con Miguel Ángel de Amo Miguel Ángel de Amo Como colocador Ángel Rodríguez Como opuesto Creo que fue el mejor opuesto Moisés César Y Fabián Flores De centrales Leandro Calvo Y Adrián Olaya Como receptores Y Unai Larrañaga Como libero Buen septeto Muy repartido Dos de Guaguas Dos de Soria Uno de Palma Uno de San Roque Y otro de Manacor Solo un equipo Solo dos jugadores Que jueguen En la península ibérica Pues como el presentador El resto Isleños todos Todos viven en una isla Porque Ángel Rodríguez Es de Palma Están Palma Es cántabro Están Palma Que no se equivoquen Lo de Ángel Rodríguez Es una locura Buf Lo que le pega Se pide Qué buen jugador No funcionó Guaguas Lástima Porque creo que hubiera sido Viendo el nivel Que está dando Un jugador Más que aprovechable Ya lo hemos dicho antes No todos los jugadores Encajan en todos los sitios Ha llegado a Palma Y está en su lugar Se siente bien Cómodo Todo lo que le manda Lo baja Por cierto Jorge Fernández Me ha faltado ahí Jorge Fernández El público Ha decidido Jorge Fernández Me ha faltado ahí Y El MVP Gonzalo Que lo estamos nombrando Hace dos segundos Es Ángel Rodríguez Te juro que no lo sabía Y yo he empezado a hablar Ángel Rodríguez Para nuestra gente Es el MVP De la jornada De la Superliga Masculina Dime En este momento Dos opuestos A mucho más nivel Que Españoles El Coco Que no está sacando resultados Españoles Ah Españoles Porque te iba a decir Ulrich Dahl ¿Sabes? Ulrich Dahl Para mí es otro grandísimo Opuesto Sin duda Pero Opuesto a Españoles Es verdad que no hay tantos equipos Con opuestos a Españoles En su plantilla Gerard Osorio Yo creo que no está haciendo Esa temporada Es que ya Osorio Yo creo que Osorio Perdón Le ha pillado Transpuesto El cambio de Barça A Villena No creo que se lo esperase Y al final Ha ido un equipo En el que Yo creo Es más Te voy a decir una cosa A mí ya Osorio Me parece Muy bueno puesto Pero no me parece Ese jugador Exclusivamente Centrado En bajar la pelota Y Y dar 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 victoria Lo veo un jugador Muy bueno Pero a lo mejor No No ese opuesto Que diga Este es Este es otra cosa Este va a bajar Alguno pero en el banquillo Yo creo que puedo imaginar Los nombres a los que se refiere El octavo jugador Pero Hoy día Español Villena es que en Corea Creo que también se refieren A Toni de la Rosa Creo que se refieren A Por supuesto Imagino que se refiere a Toni de la Rosa Pero hablo de opuesto español Hoy día A ese nivel Villena es que La vida coreana Es más cortita Y que tampoco Nos llega Mucho ¿No? Y después Tampoco Gimeno Álvaro Gimeno Colito Es el otro Si mañana hubiese un campeonato Un campeonato Por cierto Acaba hoy el plazo Es que Estoy deseando Dar un palo Estoy deseando Saber si jugamos o no A Silver No se puede mirar ya A Silver No lo sé Es 30 No sé si el plazo acaba hoy Voy a mirarlo ¿Vale? Te imagino Uy Como Como no está España Tenemos un programa especial esta noche Me cago en Me cago en Ya A ver La que La que podamos liar A ver ¿Dónde se puede mirar eso? En la página de la CVE No sé si En la propia Silver Vamos a ver si lo encuentro Pero mientras sigue hablando Para que no haya un silencio No, no Yo soy muy de Yo soy muy seguidor de opuestos Y Puestos Hablar de opuestos españoles Pues Sigo Las andaduras de muchos de ellos En el pasado Vimos como Miguel Rivera tenía claro Que el opuesto de España Era Era Villena Era Villena Que ojo Jugó muy buen Eurobole Eso es cierto Jugó muy buen Eurobole Jimeno Yo creo que Hace dos años Nos deslumbró Y desde entonces Es verdad que se ha ido Fuera de España Y eso hace que no lo veamos Tanto Pero Y que tampoco La selección Ha tenido tanto protagonismo Pero ahora Que en nuestra liga Podemos ver un tipo Como Ángel Rodríguez Me parece que Es un hombre A tener muy en cuenta Lo que pasa es que Bueno Estando ahí Villena Estando Álvaro Jimeno Y había nombrado a Colito Yo no soy muy de Colito No 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 termina Ojo Es un grandísimo jugador Pero no termino De De masticarlo Me gusta más gente Como Ángel Rodríguez Ese tipo De jugador Es más Si todo estuviese Muy conglomerado Meto hasta Hasta Víctor Rodríguez Hasta Víctor Rodríguez Meto de opuesto Que Víctor Rodríguez Lo he visto en Almería De opuesto ya Lo he visto de opuesto Entonces En ese sentido Tenemos buenos jugadores Tenemos buenos opuestos Así que Miguel Rivera Ángel Rodríguez Lo tendría en cuenta ¿Estás investigando? Venga Dame Aquí lo tengo Se Es Hoy a las 12 Hoy acaba el plazo ¿Verdad? Sí Mañana por la mañana Mañana sabremos Mañana nos da el cabreo Mañana esta hora Especial ¿Qué pasa con España? Ya te digo Que por ahora Tampoco se ha anunciado Es que nadie Es raro Yo podría hacer una gestión Ahora y preguntar Porque me consta Que Islandia Si va a salir Oye Si España viene a jugar Contra Islandia Podría entrar A los 22 Podría incluso Venir tú para acá A ver el partido No lo creo Mira aquí ponen Está interesante Pero Ya te digo Es hoy El último día Lo has visto ¿No? Sí Día A mí me parecería Un escándalo Que tampoco Entremos en la silver Me pego un tiro Me pego un tiro Mientras En la silver El año que viene Me pego un tiro Porque no hay competición Hasta el año siguiente Hasta 2025 Claro Es que no jugaremos nada No, no Hasta 2026 Con la nueva remodelación Porque es 2026 El próximo Eurovolley Porque van a poner El Mundial Cada dos años Dios santo Me pego un tiro Si tenemos que jugar Me pego un tiro Estoy yo por enviar Un FA Y decir Sí, sí Nos inscribimos Hacemos todos Una recolecta Chicos ¿Cuánto es la inscripción? Mira Lo voy a mirar Déjenme cuánto Sabe la inscripción Me gustaría saberlo Mira, vamos a buscarlo Sabiendo que el señor Muchaga no está viendo El plazo es el 30 de noviembre El proceso se hace Por la registración Formato 1 De la TAL Bias for Framework Organization Aquí no pone nada Del precio Financial Condition Ah La participación Es de 15.000 euros Más Viajes Etcétera Claro Pero bueno Te pongo estas condiciones También Espérate Porque a lo mejor dirás Joder También hay un pago Si quieres ser organizador De La Final Four Que son 25.000 Pero Te explico Son 1.000 euros Por victoria 500 por derrota No es mucho Estaremos de acuerdo Si ganas La Silver Son 40.000 euros Subcampeón 25.000 Tercero 20.000 Cuarto 15.000 Y no lo hemos escrito Los partidos Como local Con entradas Patrocini Los sacan De verdad Que cuando 15.000 euros No tenemos 15.000 euros No tenemos Por un Opel Corsa Eso es lo que tú y yo Sacamos por programa Se lo damos Si Que lo más o menos Es mi fortuna Oye Oye Y por qué no Retransmitimos Espera 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 ¿Por qué no Retransmitimos En TikTok Tío Que he visto Que dan corazones Y leones Y no sé Qué rollo Tío Hay gente Que no le da nada ¿Qué dijiste? ¿Por qué no ¿Por qué no Retransmitimos? En TikTok Hay gente Que le dan Por hacer el gamba Le dan Leones Así Una rosa Una rosa Eso Le dan Qué puto miedo Qué puto miedo Pero tío Que para hacer el tontorrón Le están dando leones Hay una tía que sale Haciendo el indio Y le dan leones Ya bueno No voy a verme así Pero bueno Yo me pinto Mientras hablamos El pobre Ángel Rodríguez Hay puesto Terrorífico Si no nos inscribimos Pero mañana lo sabremos Mañana yo ya voy a enterarme ¿Vale? O incluso hoy Si puedo Mando la noticia Voy a ver Cuándo es el plazo De la CEP De la Golden Que no sé si En realidad no podemos Pero bueno A lo mejor Hacemos algún trapicheo Te dije que Es también Es también mañana O sea Hoy es el último día Pero España Perdió su derecho ¿No? A jugar la Golden Sí, sí, sí De todas formas Voy a ver Quién tiene derecho Según esto Porque a lo mejor va Mira Registration Enfororganization A ver Vale Los que Vale Se supone esto Solo van a jugar Letonia y Estonia De como nuevos Como nuevos En la Golden League Por haber ascendido Tienen plaza Entonces ya está No creo que vayan a ganarnos Una plaza de más Por la cara No lo creo A no ser que haya Alguna renuncia No sé No lo creo De todas formas Como te decía Y con esto acabo La Superliga Es cierto Que se ve Mucha igualdad Yo todavía Creo que Vamos a ver Como copita En todo Guagua Yo le doy Por favorito A cualquier título Pero Por meterse en la Copa Creo que Los ocho que están Son los que van a terminar Dentro de la Copa Me cuesta Pensar Que San Roque o Palma Van a darle un vuelco Muy grande a esto No sé cómo lo ves tú Yo que Yo soy muy Muy de analizar un poco Antes de que pasen las cosas ¿Tú crees que San Roque o Palma Pueden dar una pretona Y sacar de ahí a Sobre todo a Valencia ¿No? Porque Manacor Con 13 ya Yo creo que no Yo creo que Valencia Va a dar un vuelquito Y es el que va a cerrar La Yo tengo muchas dudas Y Y no Y no Y mi dudas no son basadas En el potencial De Marco Dreyer Que creo que es un as Pero creo que Ese equipo No O le faltan cositas O le sobran cositas Pero no creo que Marco Dreyer Ojalá me equivoque Porque el cariño Que le ha tenido a Marco Dreyer Es tremendo Pero yo desde que vi El anuncio De que salía Muraco Y demás Y digo bueno Entonces ¿Cuál es el problema? Que el equipo no está jugando Que Marco Perdón Que Muraco No ha dado con la tecla En un equipo Que pinta para más Porque yo Yo cuando Y yo que me escandalizo Yo como entrenador Pienso Otra vez con la cámara Ahora se pondrá Yo como entrenador Me planteo ¿De qué depende Mi puesto de trabajo? He perdido jugadores Importantísimos En mi equipo ¿Por qué ceso a un entrenador Y por qué me echan? Ese equipo de Valencia Es que vi Me dio un poquito Por mirar La plantilla Y los resultados Ese equipo Se le puede pedir mucho más Como para cesar a un entrenador Obviamente A todos los equipos Les puedes pedir más Incluso a Talubo Les puedes pedir más Si quieres Pero para echar un entrenador Tan flojito Tan muelle Para pulsar Y decir al entrenador No, no Es que este equipo No logró los resultados ¿Qué resultados Puedes pedir de Valencia? Me dicen Pero se analizó La salida de Dreyer Pero no analizaste La salida de Muraco Porque nadie dijo nada Pero yo Es que No Y de hecho Lo estamos haciendo ahora Yo como puedo analizar Cuando lo único que dicen Desde Valencia Hemos echado a un entrenador Por no lograr los resultados ¿Qué persona Habla Como lo sabemos Como lo averiguamos Y sobre todo ¿Qué resultados Le puedo pedir? ¿Cuál es el objetivo En la jornada 8? Con un equipo Que has perdido Dos Que has perdido Dos Valuartes Importantísimos Has perdido a Morín Y has perdido A Massimiliano Escarter No Y ahora pierdes a Muraco Que para mí es De verdad El pilar Sobre el que se sostenía todo Lo digo en serio Y voy jornada a jornada Antes de meter Esto lo vi La semana pasada Y repito Y quiero que quede muy claro Tengo amor Incondicional Por Marco Dreyer Que esto Yo lo saco De la ecuación De mi reflexión Pero Y no estoy criticando Su llegada En absoluto La felicito Pero ¿Cómo podemos estar En España Para Saber Porque al final Nosotros como entrenadores Decimos ¿Qué quiere que haga Valencia Con este equipo? ¿Cuál es el objetivo En la jornada 8? Yo no lo sé Qué esperan De ese equipo Y de hecho Creo que Y lo hemos dicho En este programa En los últimos 3 años Valencia Estaba mirando Muy por encima De unas posibilidades Más que reales Y a Valencia Yo Y lo acabo de decir Que no podemos pasar Como banales Las posibilidades De jugar la Copa Del Rey Ojo Que jugar la Copa Del Rey Ya es muy complicado Es muy complicado Porque tengo que No es que Lo mínimo es Copa del Rey ¿Por qué lo mínimo Es entrar en Copa del Rey? Es que es fácil Entrar en Copa del Rey No es fácil Entrar en Copa del Rey Y ya ganarla Es la repanocha Entonces Cuando yo ceso A un entrenador Es que fíjate La decisión Ceso a Muraco Que es un hombre Que he hecho Para construir Mi proyecto deportivo Mi proyecto deportivo Y mi proyecto deportivo Lo primero que tiene que tener Es solidez Y fiabilidad ¿Y cuáles son Los malos resultados Para cesar a Muraco? Yo quiero ver Los malos resultados Que diga Otra vez la cámara A ver ahora Yo quiero ver ¿Cuáles son Los malos resultados Para decir Muraco ha hecho Un mal trabajo? No lo sé La verdad es que No lo sé Y te iba a comentar Aquí hay una pequeña cosa Que a lo mejor Sería interesante Que puede que Nos ayude Hay un número Hay un número Para hacer cualquier tipo De preguntas En las competiciones Está puesto en el leso Para rellenar el ¿Un número de teléfono? Sí ¿En español? ¿Tú crees Que si yo me hago pasar Por tipo de incógnito Y le digo Hello My name is Muchaga No, no, no Voy a suplantar Identidad de nadie No voy a suplantar Identidad de nadie Es que no lo sabemos Es que a mí me parece Arriesgadísimo Porque te puede cargar La temporada Es un tema Que ojo A lo mejor Es que a ellos Les interesaba Directamente Contar con Marco Dreyer Me parece perfecto Eso no tiene que ver Con los resultados Pero que en España En nuestro voleibol Se cese a un entrenador Del prestigio Del nivel Y de lo bien Que lo estaba haciendo Muraco Y pase de puntilla Les estoy mandando Un mensajito en inglés ¿Cuántos entrenadores ¿Cuántos entrenadores Tenemos en España? 658.226 Ok ¿Cuánto entrenan En la élite? 12 Todos queréis Estar en la élite Sin duda ¿Qué tal Funciona la élite? Si directamente Nuestro sueño Es trabajar ahí Y la cosa No va del todo bien Porque hemos perdido Piezas importantes Y nos echan a la calle Que nos echan a la calle ¿Pero por qué? Y esto Y lo que pasó Con Marco Dreyer Es tres cuartos De lo mismo No, es que Había que echar a Marco Dreyer Yo, el tema de Marco Dreyer Y en el voleibol femenino Es que es un mundo distinto El del voleibol masculino En el voleibol femenino Hay muchas más Sinerjas Que tienen que surgir Y si no surgen Es muy difícil Muy difícil Trabajar Yo lo he dicho muchas veces Yo, y lo reconozco He sido presa De, en muchos casos De no haber sabido Llegar o empatizar Con el grupo A sentir Que yo era hostil Con el grupo Y lo mejor Era que yo no siguiese En un grupo Era el hombro Mejor Y eso es normal Es un mundo aparte Pero cuando alguien te dice No, no estás aquí Por los resultados Tal Joder Yo te digo Que yo he intentado Sacarle Algo de jugo A esa información Pero es que no hay más Es que el objetivo Es no, no El objetivo es saber por qué Pero el objetivo es Este En la jornada 8 De hecho Si mirar la clasificación General Están dentro de la copa De acuerdo Están dentro de la copa En este momento Octavo equipo Pero están dentro de la copa Y no están tan alejados Ni de Manacor Ni de Teruel Y ojo Y vámonos Y te digo más Héctor Manacor acaba de empezar Otro proyecto Desde cero Y empezar Y empezar Como está Manacor No es tan sencillo Han cambiado al entrenador Han cambiado un montón De jugadores Han ido jugadores Históricos Un entrenador histórico Como es Molada Y han empezado Desde cero Trece puntos Hay otro objetivo Que se pueda plantear Manacor En este momento Que no sea ese Porque A mí Nadie me puede decir Que Carlos Carreño Ha empezado como Carlos Carreño Conoce perfectamente Uniquez Almería Puesto que ya ha entrenado ahí Ha sido asistente Ha sido jugador Habrá sido recogepelota Habrá sido de todo En Uniquez O sea Carlos Carreño Sabe perfectamente lo que es Pero cuando le decimos A un entrenador Que no está Que no está logrando Los objetivos A mí me da miedo Me da miedo Y yo pensaba Que nuestro voleibol Era algo diferente Al fútbol Y veo que Que hay gente Que cree que Aquí es Dos y dos son cuatro Que Muraco Por ser bronce En Tokio Y con esta plantilla Porque le hemos traído A A Al Ángel Ya tiene que Al Ángel Perdón Al Ángel Ya tiene que Ganar partido Hemos traído Bueno Mantenemos Facundo Funes Tiene que ganar Seguimos contando Con Con los hermanos Monfort Tienes que ganar No gana Va fuera Difícil 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 además Para cualquier Entrenador Que entre Pero bueno Yo le deseo Toda la suerte Del mundo A Marco Acabo de mandar El mensaje Te diré ¿Qué tiene? ¿WhatsApp? Sí GuasApp En correcto inglés Te lo leo Para que la gente Sepa que no le escribí Ninguna burrada Yes Do it Please I said Hello My name is Héctor González I direct the program Escribe Volleybol A podcast About Spanish Volleybol We have a question Regarding the Registration Of both the Spanish men's And women's National teams In the 2004 Silver League Could you Confirm for me If this Registration Has been made? Como conteste ya Como conteste ya Es el número que se utiliza Para preguntar Si se registra O sea Para preguntar Cualquier duda Con respecto Al registro Pues bueno No creo que sea Como labor informativa Está bastante bien Se pregunta No es la primera vez Una vez le pregunté A la Cep Si guardaban Los que me sorprendió Si guardaban Los partidos Del autor De Google Al fallo No Intenté preguntar No Como Como le contesté Me meo Por cierto Héctor Planteatelo Si tuve que buscar El registration ¿Se escribió registration? Registration Ese lo tuve que buscar It's right No, no Como nos contesten ya Mira Ahora te contestan Con Seguro Y se pone Solo falta que nos digan Si Vais a empezar En la Platino League Se os queda pequeña La de oro Y la de plata Vamos a jugar La Aluminium League Con Gibraltar Mónaco El Vaticano Pero de verdad Me van a dejar Sin ver a España Dos años Vamos a dar El beneficio De la duda Uy La Yeso League La Yeso League La Conqueretera League Es que de verdad Y la Feroe No Hostia Está en la Silver Está en la Silver No, no Te caes Y la Feroe Está en la Silver Liechtenstein A lo mejor Liechtenstein Tremendo Ciudad del Vaticano San Marino He visto jugar San Marino Aquí en Andorra Gibraltar Vamos a jugar Con algún Youtube Gibraltar San Marino Juegan La La competición De la CEP De países Pequeños Y es Es tremendo Es tremendo Es tremendo Como va Que yo No sé No sé Espera Pero es que De hecho Es que la Silver Es lo mínimo Mejor que tomar Mejor tomárnoslo Con humor Hoy termina el plazo Yo espero No tener que hacer El jueves que viene Un programa Cagándome en todo Y mañana un hilo Cagándome en todo No, y es que Encima la semana que viene Con La entrevista A Maribel Zamora Puede ser interesante Decir Bueno Maribel Caza ¿Cómo hacemos? Porque te van a dejar Un montón de escombros Si entras Podemos organizar Un campeonato Nosotros Lo organizamos Invitamos A selecciones Que vengan Es que ¿Para qué pagamos Seleccionadores? ¿Para qué pagamos Permanente? ¿Para qué pagamos? O sea ¿Para qué se mantiene eso Si después no van a competir En nada? ¿Para qué? Mínimo la silver Mínimo Pero vamos Pero es que Y nos estamos arrastrando Y nos estamos arrastrando Que tenemos jugadores En la liga No quiero hablar Porque salgo Detenido Talita que sale Salgo detenido Salgo detenido No te han contestado Todavía Si te han contestado Y así un no Compártelo Compártelo No te juro que Si Les juro que Si me contestan Y me dicen No se ha registrado Mando la captura Y la pongo en Twitter Es que esta noche Abrimos con un especial Pero tenemos que hacerlo En TikTok Para que nos den leones Una rosa Eso es Y hacemos así Con los bailes Esos que hacen Que le dan Gracias por la rosa Dale tata a la pantalla Tata para la pantalla Tata a la pantalla ¿Tú has visto? Eso tío Que hay gente Que se pasa Dos horas Diciendo Tata a la pantalla Una rosa Una rosa Una rosa ¿Súper right? Eso es lo que tenemos que hacer Oye que hay gente Que gana mucho dinero Con eso Me da igual Lo que gane Me da igual Pero si es para pagar La Silver League Me da igual Es para pagar La plaza La Silver League Tenemos que jugar La Silver League Vamos a ganar En TikTok Toma Muchaga El dinero La cuota La he pagado yo 15.000 euros Y en la cuota Y en la camiseta Le ponemos Escribe Bolívar No habrá Una furgonetilla Que puedas vender Por fuera De la Federación Un Opel Corsa Que puedas vender Por fuera De la Federación Para pagar La inscripción Balones Balones que tienen Que tienen que tener Allí Un montón Camisetas Hacer Unas rifas Vender Unas rifas Las jugadoras De la Selección De Perú Hicieron Unas rifas Hicieron Unas rifas Para sacar Dinero Si hacemos Un video Como el de Leticia Sabater Si bueno Porque todas las opciones Que dan Es perder La dignidad ¿Por qué? ¿Por qué ninguna Oye Héctor Y si hacemos Un partido Benéfico ¿Tú crees que? Vamos a ponernos así La Selección Llega Llamada Molti A Rafa Pascual A todos esos Y les dice Chicos Hacemos un partido De Navidad Y lo que recaudemos Va para la Federación ¡No! Que no vamos Que no vamos Porque ya No tenemos Dignidad ¡Hostia! Pero Escúchame No lo veo Ninguna tontería Que hagamos Una campaña En Twitter Señores Vamos a hacer TikTok Denle Tartar Para la pantalla Tírenos leones Yo tengo que dar De comer un gato Que come mucho Bueno Suscríbanse Que nosotros El video Lo vamos a usar Para pegarle fuego A todos Y Nada Estamos en el video De ese mensaje Estamos a la espera Estamos a la espera Si no ya mañana Nos enteramos todos Porque no va a ser Ya no llegamos a la inscripción Es que Acaba a las 12 Que es Las 11 Nuestras Gonzalo Hostia Es verdad Y aquí son las 6 De la tarde Si Tenemos que hacer el TikTok Ya ¿Cuatro horas? Hablame Hablamos Hablamos con Borja Escalona Hablamos Un tiro Antes de hablar Con ese El Churumén Pum Con otro Así Pero se forran De billetes Me da igual El dinero No marca Nada El dinero No me dice nada Buenas Ya hablaron De los partidos De la liga Si Ya estamos despidiendo Pero estamos hablando De la inscripción De la Silver League Que por ahora No tiene pinta De que vaya a ocurrir Estamos esperando El mensaje Que Héctor Ha enviado A ver si nos Contentan De la CEP Directo de 13 horas Hasta que contesten Por favor Este señor Recibiendo un mensaje De ¿Quién? Voy a mandarlo Al otro de prensa Que tenía yo El contacto De la CEP Sí A ver si Me contesta Lo llamé una vez Porque Estaba Pendiente De conseguir Todos los partidos Que jugó España En el Eurovolei De 2007 Y no tienen Ningún registro De vídeo La CEP Terrorífico Terrorífico Esos partidos A lo mismo No existen Mira La La Federación Italiana Esto sí lo sé Tiene Absolutamente Todo Desde que Se hace La máxima O sea La Superlega Tienen registro De todo Bueno No es el caso De la CEP Qué barbaridad El partido Que de hecho Lo subió Molto Hace poco El partido Que se conserva Es el de Finlandia Y en la final Obviamente Una entrevista Con Muchaga No Muchaga No quiere Que yo Le entreviste No le caemos bien No quiere Esto es información Eso jamás va a ocurrir Eso es información Es más Me alegro A mí No me interesa Blasco Muchaga Es más A mí sí A mí sí Y no soy Escúchenme No soy un idiota Que dice la de Eh pues una entrevista Con Hitler Estaría bien ¿Saben ese tipo De periodistas? Huyan de esa Huyan de esa gente Huyan Porque no hay que darle voz A todo el mundo Pero en este caso Que es algo tan nimio Como el voleibol Sí hay que dar voz Otra cosa es que seas un nazi Y Creo No Estoy seguro Que el señor Muchaga Es una máquina Como entrenador Lo quiero decir Es una máquina Muy buen entrenador Le admiro Como entrenador De hecho Súper prestigioso Y Es un instructor FIP Eso no está al alcance De cualquiera Es un grandísimo Entrenador Hombre La prueba es Sus resultados Yo de eso No tengo duda Pero lo que me sorprende Es un hombre tan capacitado Y tan Al día en el voleibol Y lo bueno que es Permita que esto Nos pase Y a día de hoy No estemos Cagando en todo lo cagable Y no nos tiren leones Hay una cuestión Que es salir De los sitios a tiempo Me explico La voy a explicar Muy poéticamente Julio César Que fue Cónsul de Roma Importantísimo Cónsul de Roma Conquistó Las Galias Estuvo en las Campañas Contra Spartaco Consiguió Ganar En la guerra Civil Contra Pompeyo Toda esa Gran Masa De fama Le vino Muy joven Y terminó Siendo asesinado Por todos Sus senadores ¿Sabes por qué? Gonzalo No fue Por otra cosa Que porque no supo Irse a tiempo Entonces Todo lo bueno Que hayas hecho En tu vida La parte final La define Y si yo tengo Que analizar El trabajo De muchada Desde hace Diez años Con un total De cero Resultados Pues a lo mejor Lo que hay que ser Es consciente Es como los Simpsons ¿Sabes los Simpsons? La teoría de los Simpsons ¿No? La teoría de los Simpsons Es que ya hay más Temporadas malas Que buenas Y creo que Muchaga Ya hay más Temporadas malas Que buenas Sí No, no Pero si yo Si yo estoy de acuerdo Contigo Entonces Cuando ya eso pasa En cualquier otro Trabajo del mundo En cualquier otro Trabajo del mundo Te tiran por la puerta Menos en la Federación Española Sí De hecho Ya te digo Que yo a Muchaga Le agradezco un montón Cosas Y más Legados Que nos ha dejado A muchos A muchos entrenadores Que estudiamos Y le buscamos Explicaciones A muchas cosas Que tenemos en la cabeza Él ya se lo ha dado Ese análisis De ejercicio analítico Sintético Y tal, tal, tal O sea Y como entrenador Es un fuera de serie Si no tengo duda Pero Que a día de hoy Estamos a día 30 De noviembre Y todo pinta A que el año que viene Me voy a tener que conformar Con la VNL Y sin España A ningún lado Pues también es cierto Me conformaré Con ver a Islandia Contra Isla Feroe Es que no Es que es increíble Pero es así Es que es así Es que no queda de otra Que tener que resignarnos A la nada Y que a mí me vendan Lo que quieran Aquí preguntan ¿Qué rol cumple Muchaga? Es el director técnico De la Federación Española O sea El encargado De todas las categorías Inferiores Y las superiores Y la formación Entonces Pues bueno Pues esperar Esperar a ver A lo que sale A ver lo que sale Y lo que ¿Dónde quieren que Compitamos el año que viene? Mira Te digo la verdad Te digo la verdad Aquí el Mira Mira Lo voy a soltar Antes de irme ¿Sabes lo que te digo? Que si esto pasara En otro deporte No sería este programa El que se estaría quejando Saldrían los jugadores Yo siempre pongo de ejemplo A la federación A la selección femenina Salen las jugadoras Salen los sindicatos Salen a pelear Todo el mundo Aquí el problema Sabes que Es que a todo el mundo Lo que le da miedito Es el transfer Aquí todo el mundo Mira para el ombligo suyo Y aquí lo que falta A veces Es plantarse Es más Te digo una cosa El otro día Yo le he pedido Aquí pueden entrar Yo le he pedido Una entrevista A ver que excusa da Ya la entrevista Está más que pedida Durante dos años Yo pidiéndola El fan no entra Al único que se le concedió Fue a David Moragón Ya está Por las razones que sean Pero el problema es Cuando Obviamente Sabes Lo que toca Cuando toca Y sabes lo que le vamos a decir Y una persona Que no va a dar la cara Porque no tiene argumentos Para decir No España no juega Ninguna competición Porque no me da la gana Y ahí yo Me boto encima del cuello Que no me digan Hay a comunidad Y disculpa Que también le dio la entrevista Medio afines Pero que nosotros Oye Si todo el voleibol español No entiende esto No me salga a decir Lo que dijiste En esa entrevista Que encima El entrevistador Se lo come Porque La repita es La delegación Me manda Las largas Más grandes del mundo Sí, sí Lo hablaremos Sí, sí Lo consultamos Y miramos Y no me contestan más No es ni siquiera Que me digan que no Es que yo asumo Que me dicen que no Porque no me vuelven A contestar Octavo jugador La entrevista está hecha Y él ha contestado ¿Qué ha contestado? ¿El qué? No La entrevista está pactada Y él ha contestado Mira Si le mandas Con anticipación Esas preguntas Pero la realidad ¿Cuál es? ¿De verdad Que no hay 15.000 euros Para participar? ¿No hay 15.000 euros? Y después aparte Es que cuando Cuando él no quería responder Cosa que David hizo bien Cuando él no quería responder Directamente decía Que eso no era asunto suyo Que eso era de marketing Que eso era de Del presidente Que eso era de Que no dicen nada Yo ya sé que esto ya se analizó Pero que no es El tema es Que no Que si hubiera gente seria Si hubiera gente seria Si hubiera una selección seria Primero los jugadores Arrancan la cabeza Al día siguiente Y Muchaga mañana pone La carta de dimisión En la mesa Si mañana no jugamos Ni la silver Que son dos años Sin jugar Escapamos porque había Eurovolley Y el Eurovolley Que viene no es en 2025 Es en 2026 Que eso es lo que Octavo jugador aquí Creo que no nos está entendiendo Que nosotros estamos hablando De que Es verdad que él contestó Otra entrevista De la temporada pasada De por qué no hemos jugado En Europa Este año Pero es que hoy Acaba el plazo Para la temporada que viene Si nos inscribimos o no En la Golden O en la Silver Lo que no sé Lo que nos dejarían En el 2024 Es que el plazo acaba hoy Por lo tanto Hoy Si sale que no Que tiene pinta Que va a ser que no Habrá que hacer otra entrevista Oye ¿Por qué tampoco jugamos El año que viene? ¿Por qué nos pasamos Dos años sin competir Y decir el año que viene No hay nada Ni juegos del Mediterráneo Ni juegos de Heiper Ni juegos de ¿Para qué pagan inscripción Los clubes De la Superliga Si después no sirve Ni para ir a la Golden No hay nada Sí, pero No es lo mismo Que contestaría lo mismo Que en directo aquí Tuviera que decirlo Porque no hay nada Peor que quedar retratado Y porque Esa entrevista Que concede Yo estoy completamente seguro Que Él sabe Quien le va a Que no la quiere Ni en vídeo Que él no quiere Él Él lo que no quiere Es algo que se Bueno La Federación General No quiere nada Que salga del control De Notas de prensa Es que siempre Es la misma fórmula De No modernizan nada Son notas de prensa Contantes Para saber lo que pasa En la Federación ¿Tú crees que es normal Que lo último Que se sepa De la Federación Son las jodidas Notas de prensa De los clubes Que las mandan Y los famosos Little talks Que me limpio el culo Con todo eso Que no sirve para nada Little talks No ha añadido A nadie Ese es el nivel Y estamos hoy a 30 Repito Que ya Que si España Fuera a participar Ya habrían dicho algo España se ha inscrito El año que viene Por lo menos Para darle un zase En la cara Es decir Toma callaos ya Que vamos a jugar Es lo que viene Para que dais la ambición De esta Federación A día de hoy A día de hoy Nadie sabe nada Y el plazo acaba hoy Aquí todo el mundo Se muerde la lengua Y yo ya Lo que no puede ser Señores Y ya lo he dicho Lo que no puede ser Es que No vaya a haber repercusión Que haya jugadores Que directamente Se retiran de la selección O dejan de ir O cualquier cosa Y aquí no pasa nada Porque hay una humertad Pero a mí La humertad Se basa En que los mafiosos No se chivan entre ellos No en que la gente inocente No se chiva Y a veces da esa sensación De que es que Nadie va a decir nada Nadie Pero qué miedo tienen ¿A qué? Ustedes no se dan cuenta Que no hay nada Que no tienen nada No tienen dinero Para pagar 15.000 euros Que sinceramente Vale A mí me cuesta Pagar 15.000 euros A Gonzalo le cuesta Pagar 15.000 euros Pero usted sabe Lo que es una federación ¿En qué lo gasta? ¿En qué? Y estoy seguro Que ellos van a decir No, no No son 15.000 Son los viajes Etcétera Venga tío Venga tío Eso se lo puede decir Cuando vosotros le pedís Cuotas de inscripción Y demás A los clubes También Os tenéis que hacer mirar O sea Que tú me estás diciendo A mí Que la federación Maneja Menos dinero Que por ejemplo Teruel Que el club Teruel Que tiene que pagar A sus jugadores Que tiene que tenerles Un piso O demás cosas Que viaja a Europa Porque tiene que viajar Este año Que viaja Todos los días Para los partidos Que tenga que jugar Y eso Si lo puede sostener Un club Al que tú le pagas Un canon Para jugar tu competición Ahora tú No puedes pagar 15.000 euros De inscripción Y los viajes Sabiendo que Posiblemente Con los equipos Que puedas formar Vas a ganar la silva Y te vas a llevar 40.000 euros Que tiene menos dinero Que la selección De Isla Feroe Es que El producto interior De Isla Feroe Puede ser menos Que el de mi pueblo Que son cuatro pescadores Es que es eso O sea Que mentira Me está soltando Ojalá Ojalá Que dinero Tiene menos Que la selección Es que Esa es otra Que la Isla Ojo Isla Feroe No son Cuatro pescadores Son seis No hay que Un paraíso fiscal Cosas que hay dudas Cosas que hay dudas Pero De hecho Es que Cualquier federación Que se propone Algo Y ahora Ojalá Que el día Que mañana Nos Destrocen la boca Diciendo Mira Que sí Vamos Puta madre Eso es lo que Queremos todos Pero es que Ojalá Pero por qué Da la sensación De que no ¿Por qué pinta todo Para que no? Yo estoy contando Hace tiempo ya Los días que quedan Para esto Puesto que me estoy viendo Que de nuevo Nos vamos al carrer Y de verdad Al final Nuestra federación Se ha convertido en Vamos a sacar dinero De donde sea Copa de España Copa de España Venga Vamos a hacer algo Increíble Cuando eso no vale Para nada A nivel federativo No vale para nada Cualquier día El programa Va a ser yo Haciendo un monar aquí El curso de entrenadores Uno No, no Vamos a hacer dos En dos sedes Para sacar de cada uno 700 euros A cada alumno Ahora vamos a hacer No sé qué Inscripción de los equipos En Superliga 12.000 15.000 Pago Pan Con una inscripción Ya has pagado La silver O la gole Ya lo has pagado Copa España Pre Benjamín Que sí que sí que Que es una cosa Ya queda poco Ya queda poco Para la pre Benjamín Seguro Ya queda poco Benjamín ya hay Es que No y todavía No estamos viendo La Es que Y después Tranquilichate Creo que te van a denunciar Tranquilicete Tú que te van a denunciar Tranquilicete Yo sigo diciendo Que teníamos que hacer Un texto Un tiktok Teníamos ¿Por qué no me podía Gustar el fútbol Dios Y el baloncesto ¿Por qué no me podía Gustar cualquiera De esos dos Tío ¿Por qué me tuvo Que tocar el bolivol Dios Que me va a comer La ansiedad Cualquier día Cualquier día Aparejo aquí Sin pelo Y realmente Estoy seguro Que si fuésemos Más políticamente Correctos Nos habrían Dado una entrevista Y nos hubiesen Dicho Mira muchachos Métete el dedo Y estaríamos Como todos ellos Que no los ve nadie Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije ¿Dónde están? Señores La gente valora Que pongas la cara Que no la pongas No la valora nadie Nadie Lo del cementerio Está lleno de valientes Es verdad Pero ¿Sabes por qué Sabes que está lleno De valientes? Porque los conoce A los que no conoce Nadie Es a los otros Nadie Y Lo dije ya Una vez en una editorial Eso de que La historia La hace los vencedores También es mentira Espartaco Napoleón Napoleón Héctor No yo El de Troya A ver a cuántos aquí Les conocen Busquen a ver a cuántos aquí Les conocen Y miren cuántos Héctor Pues Héctor es El derrotado más famoso De todos los tiempos Entonces eso Olvídense Hay que poner la cara Y hay que enfrentarse Y uno a veces se define Por quién tiene enfrente No por quién tiene al lado Y nuestra federación Ha necesitado Ya no porque parece Que esta Esta directiva Tiene los días contados Pero para la venidera La federación La directiva no Una persona La directiva En bloque se presenta Una persona Bueno yo creo que Creo que Bueno por lo menos A mí lo que me consta Es que el presidente No va Eso El director deportivo Se jubila El director técnico Se jubila Pero creo que el resto Si tiene intención De seguir En bloque Ey Pero son una directiva Nueva Que va a traer Cosas nuevas Solo que no podían Porque había dos personas Esa es mi confianza Dudo mucho Que alguien Que haya estado Al lado De De Agustín Al que le deberán Mucho Por supuesto Vaya a llegar ahora Para dejar mal La gestión anterior Lo duro muchísimo Olvídense Olvídense Y señores Peléenla Peléenla Cada uno en sus federaciones Cada uno en su tal Porque lo que no puede ser Es que nos dejen Este montón de huesos Y nos digan Que es el voleibol Los demás Tienen contratos blindados No hay manera de echarlo Mierda perro Que la mitad Son vocales Vamos a ver que pasa Y hoy Hoy Aunque a la gente No le dé esto sentido Es un día importante Hasta las dos de la noche A ver que va a hacer La federación Con esas dos elecciones Porque me parecería Tristísimo Una vez más Porque si ya nos cabreamos El año pasado Que hicimos hasta un especial En un viernes Me acuerdo Igual de triste o más Porque dice Un año me lo permito Venga vamos a echar Un año A tocar las narices Y ganamos Recuperamos plata Pero Un año después Volver a lo mismo Que estemos por debajo De Islas Feroe A nivel competitivo Es que sería Ya lo hubieran anunciado Estoy de acuerdo Carmen Ya hubieran anunciado Que estamos inscritos Es que Es que es imposible Que mañana nos digan Ey miren Estamos inscritos Es que por qué No No hay motivo Para anunciar El día después A ver que tampoco Han dicho Que su intención Fuera Después del año pasado Volver Pero es que Volvemos a lo mismo Ellos No solo decían Que era por un tema Económico Sino también Porque era un tema Deportivo Pero es que El próximo año España solo puede Jugar una competición Solo una Solo una Que es No jugar ninguna El plan es No jugar ninguna Esta noche Lo sabremos Que me gustaría Entonces saber Que pinta El director técnico En todo esto Pero cómo Le explicas A un chico Que la selección No juega En dos años Es que Es que Es que es posible Que la selección Lo que quiere Se junten Para jugar Un amistoso Que me gustaría saber No es que Vamos a Túnez Juegas contra Túnez O viene Portugal Para tres partidos Pero qué jugador Va a arriesgar su físico Para jugar amistosos Pero qué es esto Pues es una realidad Que tenemos ahí Que después Alardeamos De Copa España Porque yo ya estoy viéndolo Copa España A mí que no me digan Como yo vea Un Su-17 Un Su-19 Que gana La Carabao Cup Y lo anuncia La federación Me voy a cagar en ello Te lo juro Y no tienen culpa Los pibes Saben perfectamente A lo que me refiero Que aquí la gente Saca pechito de mierda De aquí a nada Te vas a empezar A ver publicaciones Para el europeo Sub-22 Dios mío Pero por qué Me tocó ser Aficionado Del Tenerife Y del voleibol Por lo fácil Que era ser Del Madrid Dios Yo sigo diciendo Que nos falta Hacer ticto ¿Por qué no me hice Del Madrid? Que no me hice Para tuve la oportunidad ¿Del Madrid? Sí Al final ganas Y ya está Ya está No tiene mérito Es que ese es el problema Pero yo estoy cansado ya Yo quería nacer Ricos Guapos Ojos azules Vente para acá Vente para Islandia Yo tenía que haber sido Rico Guapo Ojos azules No sé No sé Dos metros Cirujano Cirujano Y soy un desgraciado Eso Abonado del Tenerife Te entiendo Seguidor del voleibol Es que yo te Te entiendo Te entiendo Dios mío Pero bueno Es lo que toca Y pobre Y encima somos pobres Y pobre como una rata Y encima somos pobres Bueno pues entonces Quedan cuánto Cuatro horas y media Para que se cierre el plazo Señora Yo mando el Esto sí que es un pederol Tic tac Tic tac Tic tac Esto sí que es un pederol Tic tac Iremos al euro A la golden A la silver A la platina Haremos un torneo internacional Con Gibraltar Mira El vaticano San Mariano Qué triste La verdad que embajonamos a la gente Pero claro No me había dado cuenta Del tiempo que era Señores Nos vamos a despedir Vamos a ir Esperemos que esta noticia Sea mentira nuestra Y nos vemos La semana de viernes